Buenas tardes, que bien que estén todos ustedes ahí, bienvenidos, que público tan marchoso. Y hoy ya me ven que estoy acompañada por un hombre que también, que sabe muy bien la cadera, mi Pepe. ¡Amén! Con lo que yo ensayo, con lo que yo ensayo. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Andalucía. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, esto que hace Eva conmigo, es la música que pone, es para que yo vaya entrando en calentamiento. Porque es que aquí no hay día, es que otra cosa no sé, pero bailar, un dancing, un engrasamiento de las bisagras del cuerpo, no hay día. Claro, gracias a Dios. Como diría Martirio, es un diario. Es un diario, es un diario, es un diario, es un diario que ustedes no prefieran entre otras cadenas, entre otros formatos, y se queden a pasar la tarde aquí con nosotros. Importante. En la tarde aquí ahora, en Canal Sur. Y eso ha hecho que ayer de nuevo hiciéramos un dato extraordinario, maravilloso, y que fuéramos líderes. Así que... ¡Olé! 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 Lee! Más, más, más de ti Siempre quiero más de ti Porque digo que no, si, 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 caliente Más, más, más de ti Porque digo que no, si, si Siempre quiero más de ti, si, si, caliente Ey, vamos a ir a 20, 20 Back in G Dice así Caliente Tú quieres más de mí, yo estoy dispuesto a darte Lo que sea necesario para enamorarte Por ti me vuelvo a trono hasta llegar a la luna Y después amartizaco los binoculares para mirarte Ey, la herencia bendita Lo que le pasó a su mamá y su abuelita Tú no eres taquito, pero qué carnita Como chico Ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esa noche Nada, 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 nada se reba Duelan sin ti, no se vea El público está como yo, nada más que mojada la canción hace así, se tira aquí y va. Maestro, el equipo. El público de verdad le digo, nada más hemos terminado la canción, el choropino se ha sentado y yo creo que ya había alguno mirando al maestro haciendo así. Madre mía, bueno, vienen de una tierra maravillosa al que yo tengo muchísimo cariño. Recuerdo que la primera vez que ya iba yo sola a hacer camping allí, uy, pues tenía 18 años. Nada, antes de ayer. Antes de ayer, pero es que estar allí, respirar allí, vainarte allí, comer allí. Una maravilla. Es una maravilla. Y eso es lo que se ve, solo eso es lo que se ve, Eva, porque se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo empezaría una rutita, por ejemplo, en la Torre de Guzmán. Hombre, sí, te lo compro. Estás ahí al ladito de la iglesia de Santa Catalina. Luego paseas por el barrio de pescadores, con sus casas encaladas, que son una auténtica maravilla, y puedes llegar hasta el arco de la villa, que es la única puerta que queda de la época medieval. Sí. A través de ese arco entras en el casco histórico. Ahí puedes pararte a tomarte una tapita, una cerveza, donde tú quieras. Iba yo a comprar unos cucuruchos de pescado hace mil años, ¿acordáis? Ahí en esa plaza, al final, a la izquierda. Donde vas ahí, que no comas bien en este sitio. En ningún sitio. Luego puedes ir a la chanca, por ejemplo, era el sitio donde se trabajaba el atún que venía de las Almadrabas, venía gente de trabajar de toda España. Mira, todos, que sí, que sí, Pepe, que sí. En fin, ¿qué más te puedo contar? Si es que no parás, este sitio. Que tú no lo conoces ni nada, ¿no? No, no lo conozco, no he ido nunca. Conil de la Frontera. Gracias por estar aquí. Miren qué delicia, qué maravilla. Yo iba cuando apenas iba gente. Y ahora ya de vez en cuando a la entrada del pueblo del hecho del año pasado, creo recordar que ella ponía, pueblo petado. No es broma, no es broma. Lo pone o no. Y me llevo una impresión, yo me acuerdo cuando íbamos cuatro gatos allá conil, no había nadie. Sí, pero es que es tan bonito que yo entiendo que todo el mundo quiere disfrutar de las maravillas de Conil de la Frontera. Es lo que tiene. Y esta tarde también hace aportación al Banco de Alimentos. Bueno, se ha salido, Conil se ha salido. ¿Quieres que te lo cuente Pepito Caloría? Hombre, si ha venido, no sabemos, Pepito Caloría. Venga, los adiós de Pepito Caloría, porque es que hoy Conil se ha salido. A ver. Han venido cargadísimos de productos no perecederos para el Banco de Alimentos. Y hasta sumar un total de lo que ha traído Conil hoy, 102 kilos, que sumado a lo que ya teníamos, hacen de momento 17.944 kilos. Bueno, bueno. Qué poco queda para las 18 toledanas. Toledana. Toledana, Toledana. No queda nada. No queda nada. Muy bien, y con permiso también de Conil de la Frontera, ya saben que una parte irá destinada también a Ucrania. Si no pones ningún inconveniente, les parece bien a Conil. Gracias. Bueno. Hoy sí he pasado por la merienda. Hombre. Hoy sí, hoy sí. No, todos los días, pero hoy lo vas a reconocer. No, hoy no. Hoy lo vas a reconocer. Ha sido casualidad, pero he pasado y la he visto. Y es que han venido. ¿Y te ha gustado la merienda que han traído? La merienda para el equipo. Sí, porque es ecléctica. Hay un poquito de todo. Ah. Mira, hay productos saludables. Oye, me encanta. Tomatitos de chiclana, que me dicen que han traído. Qué bueno. Y unos dulcecitos, que fíjate que hechura tiene eso. Sí, pero lo amarillito, lo redondo. ¿No estás hablando de lo redondo amarillo? No. Lo que tiene huevo y papa. Ah, pues la tortilla. Para pasar, la tortilla no la ha traído Connie. ¿Pero qué le ha traído la tortilla? La ha traído una invitada. Rosario, gracias por Dios. ¿Qué tiene la tortilla? ¿Huevos y papa y cebollas también? Ah, que la has traído tú. Me estoy liando. ¿Tiene huevos, papa y...? Yo la he hecho una amiga que se llama Isabel López-Lovillo. Isabel, gracias. De verdad. Y el detalle de traer la tortilla hoy. Hombre, por favor. Bueno, y el detalle, sobre todo, de pasar la tarde con nosotros. Gracias, Conín. ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Oh! De verdad, ¿eh? ¡Ya estoy aquí! ¡A tope vengo! ¡Ah, como vengo! ¡Oh! ¡Mira que yo chisté! ¡Ay, niñata, de verdad! ¿Qué pasa? Yo digo yo, niñata, buenas tardes. Vengo contenta, re tocaíta, vengo. De la alegría. ¿Qué te pasa? ¿Por qué viene... Hoy es un día importante. Hoy es un día importante. ¡No! No regolé en la mochila, niñata, porque es un día importante. ¿Qué te pasa? Es que nos da miedo. Que estoy contentísima, te estoy diciendo. Y de la alegría, mira. ¡De la alegría! Cuidado. Tiene una pata en la mochila. Pero vamos a ver, si viene contenta, ¿por qué tira la mochila? Y vamos a ver, por la alegría que tengo, porque resulta que estoy más contenta que una abuela con una dentadura nueva y pagada. Por cierto, te digo una cosa. Niñata, tú tienes que traer todos los días chicles, me pones negra. Escuchame una cosa, mira. ¿Qué? Que me ha dado cuenta yo, hablando de dentadura, que creo que tengo aquí... Aquí a la ronda. La gente que tengo. ¿Ven? ¿No quieres ver? No sé si lo quiero ver. Una mochila que creo que se me ha picado, digo yo. De que se me habrá picado a mis dientes y me los lavo todos los domingos. Y luego dijo, tengo la mochila más negra, estar atento, dice, tengo la mochila más negra que la Eva Ruiz cuando abre la nevera y ve los yogures con la etiqueta para atrás. Es que ella tiene una manía, tiene una manía que tiene que tener... Una no, tengo varias, pero... Los yogures para delante entero. Los yogures, no todo. Las botellas de lo que sea, los envases... ¿Todo para delante? ¿Todo para delante? Hombre, claro. Que tú veas la etiquetita, ¿no? Que todo ordenado. Y que... Niña, niña, niña. Pero yo con tanto revoleo, por mucho que tú digas que estás contenta, que yo no me aclaro si estás contenta o enfadada, ¿verdad? ¿Qué contenta? No le pongas... Aguanta mucho la mitad. Ay, no. Sí, hombre. Déjalo. No lo dejes. Ay, por Dios. Resulta. Dios mío. Que hoy viene ya por fin... Sí. Mi surri, mi sorbo, mi pedazo de novio. ¡Ay! Dios mío. Mi novio, bueno, el que tengo ahora. Ah, el de ahora. El que tengo ahora. ¿No te acuerdas el otro día que enseñé un vídeo que lo mandé porque me lo había mandado por WhatsApp? Es verdad. Que estaba él pintando un graffiti que ponía Vivi, porque en verdad me llamó Vivi. ¿Ah, sí? Y entonces lo puso, que me parece que me lo mandaba desde... Niña, no te va a arrancar los pelos, ¿eh? Desde Wisconsin. Tú no te arranque los tuyos y métete en lo que te interesa, que te está dando lo que sea. Me mandó un graffiti. ¿Desde dónde? Desde Wisconsin creo que era, o Massachusetts, o de Conin, no me acuerdo. Oye, pues si te ha escrito algo con tu nombre, es que ahí hay algo, ¿no? Pues eso estoy diciendo yo. ¿Cuándo lo vas a ver? ¿Cuándo lo vas a ver? Pues creo que lo voy a ver ahora, ¿no? Porque a mí mi abuela me ha dicho que siempre que conozca a una persona, que la primera cita la tenga aquí en el programa. Muy bien, ya. Porque es un sitio como más seguro, ¿no? Para conocerlo. Y siempre con gente, y que no... En lugares públicos, las cosas de aquí en el programa, que mi abuela lo ve siempre. Y tiene que estar en traya. Yo creo que ya ha ganado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Joselito! ¡Ay! ¡Joselito! ¡Ay! 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 Hola, niña, te como a mi sombrero americano, que me ha costado muchos dólares. ¿Has pasado chicle? ¿Has pasado? ¿Qué te lo he visto? ¿Has pasado chicle, niña? Es que nosotros lo compartimos todo. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Escuchá, que ya has venido! ¡Estás buenísimo! ¿Ya has venido, no? ¡Ya has vuelto! ¿Cómo la marcha de menos? Sí. ¿Suelta el equipaje, hijo? Ponte aquí, que no se te ve que eres muy chiquillito, hijo. Pero hay que ver... ¿Tú facturas, no? ¿Tú facturas en los aeropuertos o te pasan como equipaje de mano? De mano, bueno. De mano. ¿Escuchá, qué gana tenía yo de que viniera mi oselito? ¿Más? ¿Tenía más gana de verte a ti? ¿De qué? Que... que un montón de cosas que tenía que decir. Está nerviosa, niñata. Ahora, más hartao de comer hamburguesa. ¡Ay! Más hartao de comer hamburguesa. ¿Qué dice yo? Con papa frita, french potato. Mira, 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 mira. ¿Dónde está la hamburguesa? ¿Dónde está? ¿Qué está diciendo? Mira, 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 mira. ¿Qué dice? Mira, 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 mira. ¿Cómo vas a comer tu hamburguesa, por favor? Me encanta a mí. ¡Tú, tana! Mira que te está viendo una amiguita tarumba que tú no eras así, ¿eh? No. ¿Joselito? ¿Cómo? ¿Joselito, tú no comías eso? Buenísima hamburguesa. Tú no eras así, tú eres más guapo y te quiero lletimar con montaíto de pringas. ¡El amor! Montaíto de pringas. No, pero yo prefiero más, mejor hamburguesa. Y para desayunar, ya no me como churro. ¿Por qué no comes churro? Ya la como tortita. Con nata, con fresa, con sirope. Mira, 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 mira. Con lo creepy. ¡Eso qué tontería! Buenísimo, está eso, buenísimo. Esto es una tontería muy gorda porque además eso es un pegote que te está marcando porque tú eres de comer tostada con su rapa y manteca colorada. No, no. Eso lo sabe todo el mundo. No, ya no, ya me gusta. Me gusta más comer por la mañana temprano. Bacon, bacon crujientito. ¿Bacon qué? ¡Qué tontería, hombre! ¡Jamosos! Mira, 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 bacon con su tortita, con el huevo, con la aja. ¡Buenísimo! Vamos a ver que tenía muchas ganas de verte, de comerte la cara entera como si estuviera chupando cabrilla. ¡Ah! ¡Qué tontería! ¡Por Dios! Hola, José Lito, que con esta pinta tiene el nombre de John. Sí, no, yo ya... ¡Joselito! ¡Joselito no, me llamo! Ahora me llamo con menos letras. Ahora me llamo Joe. ¿Joe? ¿Joe qué es? Joe, me llamo ahora Joe. ¿Eso qué tontería es ahora Joe? Joe. ¿Eh? Me voy a llamar Joe. Sí, sí, sí. Oye... Es más rápido, es más ligero. Oye, digo yo, Joe, tú con la niñata, con lo que te echas de menos, con lo que te quiere la niñata, que la verdad, traía algún regalito, ¿no? Hombre, aquí hay una cosa que estoy repartiendo, mira. ¡Ay, Dios mío, un regalo, mi José Lito! Mira, es que, bandera de América, pa' ti y pa' ti también. ¡Oh, gracias Joe! ¡Thank you Joe! Gracias de nada. Ya me ha quedado ya sin nada, ¿eh? Ya me ha quedado sin nada. ¿Mi bandera? ¿Y mi regalito? Ya no, mira, no, mamá. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que no tiene nada pa' mí? ¿Que no tiene nada pa' mí? Perdón, lo siento, sorry. Nada pa' mí, bueno, no pasa nada. Sorry, sorry. Pues no pasa nada pa' mí. Pues ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Que mi abuela te iba a enviar a merenda esta tarde, merienda buena andaluza. No, esas porquerías que tú has comido una merita. Posa buena de coní y de Andalucía, te iba a enviar mi abuela. ¡Ah, no, no! ¿Pero sabe qué te digo? Muy bien, muy bien. Pa' ti, José Lito, me voy con coní y te quedas. ¡Hombre! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡Hombre! No, niña, no te pongas, por favor, no te pongas, no te pongas así, se los pides, por favor. Ay, un desengaño amoroso. Sí, señor. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de Incompañía Se Vive Mejor, porque así lo piensan, porque así lo necesitan. Y tenemos a una mujer que jamás pensó en venir al programa, pero ella fue muy lista. Hizo caso a las recomendaciones que cada tarde vemos aquí. Y, oye, si estás en casa, no te atreves a venir, y hay un hombre o una mujer que sabe que te interesa, que te gusta, pues llama por teléfono. Y eso es lo que ella hizo. Y triunfó, pues efectivamente, de hecho, ha salido por la puerta grande. ¡Hombre! Lola, efectivamente, así es. Tiene 76 años y su vida cambió por completo cuando conoció a Nicolás, gracias al programa. La segunda vez que se vieron, Nicolás ya llevó la maleta y desde entonces no se han separado. Así que hace cuatro meses que conviven y puede gritar a los cuatro vientos que está enamorada. Buenas tardes, bienvenida. Luego escuchamos tu historia. Saludamos también a un caballero que viene de una tierra de bodegas de caballos que adoramos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vájale, pájale! ¡Ven a la frontera! ¡Que la feira del caballo de caballo con más fuerte en mi la verdad! Juan tiene 78 años, es viudo desde hace nueve meses y vive a caballo entre Jerez de la Frontera y Tarragona. Pasó junto a su mujer más de 60 años y tuvo un matrimonio tan feliz, se quisieron tanto, que él hasta cree que su mujer llegó a llamar al programa cuando estaba enferma para que él no se quedara solo cuando ella faltara. Hoy está aquí cumpliendo su deseo. Juan, buenas tardes también, bienvenido. Buenas tardes. Y mucha suerte. Mucha suerte, Juan. Hablamos contigo. Recibimos también una mujer que viene de la tierra de Juan y Medio, de Pulpí, en Almería, Remedios, con 59 años. Nos contará muchas cosas, entre ellas, que es viuda. También nos contará que quiso con locura a su marido, pero se quedó viuda con tan solo 27 años, con un niño pequeño a su cargo. Además, tras aquel duro golpe, cuando consiguió reponerse, tuvo otras dos parejas más, pero con ninguna llegó a buen puerto. Ahora lleva cinco años sola y no quiere seguir así ni un día más. Desde luego, lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo posible para que encuentres a ese compañero que necesitas. Mucha suerte. Y ahora déjenos que presumamos del talento andaluz. Nos vamos a ir hasta el centro. Un talento andaluz que, bueno, ha triunfado no solo en nuestra tierra y en nuestro país, sino que va a ser condecorado en la France. Y señor, hablamos de un escultor de Lucena, Córdoba. Como dice Eva, él no solo ha trabajado aquí, en su tierra, sino que también lo hace actualmente en proyectos para Estados Unidos, República Dominicana, Francia, Abu Dhabi y México. Sus esculturas forman parte de exposiciones de obras contemporáneas en las más importantes ciudades de toda Europa. Pero él viene hoy a contarnos que va a recibir próximamente la Medalla de Oro a las Bellas Artes en Francia. Así que adelante, Francisco Javier López del Espino. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Un placer, Javier. ¡Bienvenido! Gracias, Francisco. Javier, ¿prefieres que te llamen Javier? Javier. Bueno, enhorabuena por esos reconocimientos. Muchas gracias. A ver, Javier, dicen que no hay que decir nunca la edad, pero tú estás en la treintena. Y a pesar de la juventud, a pesar de tu juventud, ya has recibido distinciones y reconocimientos muy, muy importantes. Bueno, la verdad que lo único que puedo decir es que trabajo mucho, pero la verdad que también tener la suerte de que hay personas que valoran tu trabajo y que, gracias a estas, bueno, condecoraciones, podríamos decir, ayudan a relanzar la carrera y a crecer como artista. ¿Cómo vas a recibir este reconocimiento tan importante? Bueno, pues lo abrazo con mucho orgullo, satisfacción por mí, por mis padres, mi familia, pero también con mucho compromiso y con mucho querer seguir trabajando en la misma línea, hacia arriba, para demostrar que, bueno, uno es merecedor de esto, ¿no? Ahora eres un escultor aclamado y nos has traído algunas imágenes tuyas. ¿Por qué no nos hablas de ellas? Son todas bellísimas, sí, por favor. Bueno, pues en este primer busto que tenemos aquí se puede contemplar, esto es un boceto en barro, de una obra que posteriormente se hizo en madera. Yo soy, nasco como escultor imaginero, bueno, al ser andaluz y, bueno, pues yo arranco la escultura por el mundo de la imaginería y se trata de un busto, del boceto de barro, de una escultura que procesiona en la calle de Andalucía, que es el rey Herodes. Bueno, pues podéis ver perfectamente las facciones, el trabajo, la terminación también, ¿no? Eso que has dicho es importante, Javier, es decir, cuando vienes de la imaginería, el detalle es más fino que cuando no se procede de ahí, ¿no? Bueno, yo considero que sí, porque... Aquí tenemos, perdona, aquí ya tenemos este busto ya terminado. Exactamente, ahí estamos hablando ya de la terminación en madera y este es el boceto de barro. Para que veamos también la diferencia entre uno y otro. Exactamente, y bueno, pues al yo venir de la imaginería estoy acostumbrado a terminar las imágenes de una manera muy fina, muy... El escultor que no viene de la imaginería, sino que es escultor civil o contemporáneo, podemos decir, no está acostumbrado a ese tipo de afinar a esos detalles, exactamente. Entonces eso, cuando yo salgo de Andalucía o voy a Madrid o voy a otros sitios, me doy cuenta que lo valoran mucho cuando para mí es lo normal. Oye, y que eres andaluz, eso también se transmite a través de tu obra, ¿no? Bueno, yo creo que la pasión, la forma de vivir, de sentir, yo soy una persona muy apasionada no solo en mi trabajo, sino a la hora de reírme, de conducir, de escuchar música, de todo, ¿no? A ver, hablamos de la imaginería, pero que a ti ya te llega este gusto por la imaginería desde los 12 años. Yo no sé si ahí ya se vislumbra, porque no es lo normal, no es lo habitual que un niño de 12 años ya se sienta tan deslumbrado por... Bueno, en ese caso es suerte, porque de encontrar la profesión de tu vida, encontrarla, porque hay mucha gente que se dedica a profesiones que no son las suyas, ¿no? Totalmente, pero lo tuviste claro desde los 12 años, y te voy a hacer lo posible para dedicarme a esto. En mi casa teníamos una empresa familiar, yo era el que se iba a quedar con la empresa, sin embargo decidí tirar por este camino. Para mis padres tampoco es fácil recibir esa noticia y digerir que tu hijo quiere ser escultor, artista, con 12 años y que, bueno, y comer de qué va a comer. Vamos a conocer, antes de seguir alguna, describiéndonos alguna más de esta dolorosa. Tenemos una dolorosa. Ajá, es determinada, bueno, pues una dolorosa muy clásica, con una policromía muy al detalle. Podéis ver, por ejemplo, las lágrimas, que normalmente las dolorosas que vemos en Paso de Semana Santa son de cristal fundido. Pero aquí se puede ver que están pintadas y produce el efecto de 3D, o sea, realmente no existe, no existe, sino que están pintadas. Uy, pues si no me lo dices, pienso que... Es verdad, yo también, y eso que estamos cerca, pero mira, Pepe, ¿verdad? Y puede parecer moderno, pero Van der Weyden o otros artistas del siglo XV ya utilizaban este tipo de técnicas, ¿no? Claro, yo ya lo hago de otra forma. El mismo cristo de Martínez Montañez, que aquí en la catedral tiene los... Oye, y esta imagen que me llama mucho la atención. Bueno, esto es un modelo de una obra que tenemos proyectada para exponerla en París, en un medio público, en una plaza. Y, bueno, estamos con los permisos previos y demás para hacerlo en 4 metros. Qué bueno. Exactamente. Pues fíjate que la imagen me recuerda a alguien que tengo aquí muy cerquita. Sí, 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 bueno. Que está viva. Sí. De carne y hueso. Gracias a Dios. Está aquí. Mira, ella se mueve, ya no. Totalmente. Vale, ha sido tu musa en ese momento, ¿no? Totalmente, totalmente en este momento y en otros también. Claro. Y, bueno, pues... No, no entré en detalle, no entré en detalle. No, hombre, yo era para darle el sitio. Hombre, qué bonito es saber que las musas son de carne y hueso, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto, que no son una aspiración divina, ¿no? Ajá, correcto. Y, bueno, pues esta última escultura es una escultura que nace en el confinamiento, cuando estábamos encerrados y en casa todo el mundo. Bueno, pues yo quería transmitir, porque creo que el artista también tiene que ser fiel reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad. Y, bueno, pues aquello de no poder tocarnos, besarnos, estar como encasulados, vivíamos en aquel tiempo, ¿no? Entonces quise representarlo así, no de la manera que se ha representado en otras ocasiones, de esculturas con mascarillas o de palmas, sino para hacer algo novedoso utilizando resina y, bueno, algo que aportará también un poco... Muy bonito, muy bonito. Muy original. Bueno, en el momento más álgido de tu carrera vas y resulta que con la Iglesia hemos topado. ¿Por qué has hecho? Sí, señor. Una estatua de los hombres más desconocidos del planeta Tierra, el Papa Juan Pablo II. Anda. ¡Aleluya! 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 Que además ha sido bendecida por el Papa Francisco, que por cierto hoy es San Francisco de Asís. Ajá, exactamente. Bueno, qué bueno. ¡Háblanos de esta imagen! Bueno, pues fue una imagen que se hizo... Mira, los compañeros están poniendo aquí la imagen. Exactamente. Fue una imagen que se hizo... Esta imagen está en Lucena, pero... Que de donde soy, pero se bendijo en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Y bueno, pues tuve la suerte de tener una obra allí, bendecida por el Papa Francisco, que además estaba recientemente nombrado ya Papa. Llevaba pocos meses, esto fue creo 2014 aproximadamente. Y bueno, pues también el hecho importante de poder compartir con él unos minutos, charlar, debatir y hablar. Y bueno, pues es un regalo. Al final son proyectos que te alimentan el alma también, ¿no? Decíamos al principio, Javier, que estás trabajando en muchos sitios. ¿Qué proyectos tienes ahora? ¿En qué estás trabajando? Bueno, ahora mismo, pues podemos llevar alrededor de unos ocho o nueve proyectos a la vez. Estamos con exposiciones en Estados Unidos, que empezamos ahora en Houston, Dallas, Texas y Nueva York ahora en noviembre. Un Cristo velado en mármol para México, también, que es muy importante. Ya he estado en Carrara, en Italia, eligiendo la pieza de mármol que voy a tallar. Creo que son seis imágenes las que van a salir la próxima Semana Santa de mi taller. Esculturas para Abu Dhabi. ¿Ahí pagarán bien? Sí. Qué mal, vale. No, no. Sí que sí. No, no, si lo que veo es que no le da tiempo a más. O sea, estás embarcado en muchísimos proyectos. Muchos proyectos. Que requieren de mucho tiempo. Mucho tiempo. Por suerte hay mucho trabajo. Y luego yo que me enamoro de cualquier proyecto y de momento estoy al pie del cañón. Luego tenemos otro proyecto también en República Dominicana con un músico que falleció hace unos años y que vamos a hacer un monumento también allí. No sé, mucho trabajo, gracias a Dios. Y con muchas ganas de seguir, de trabajar y crecer. Pues qué maravilla. Muchísimas gracias por venir, por compartir esto contigo. Estamos muy orgullosos de que un talento andaluz, tan andaluz, lleve el nombre de nuestra tierra fuera de nuestras fronteras. Que sigas trabajando con esa pasión, con esas ganas. Lo hace, se transmite y que disfrutes muchísimo cuando te conozcan en el país vecino. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, y ahora nos vamos a marchar a la costa gaditana. Fíjate lo que estoy diciendo, público. Porque resulta que van a regalar. También han recibido un reconocimiento muy importante el municipio de Chiclana de la Frontera. Sí, señor. Chiclana ha sido distinguida con el premio Destino Turístico de Excelencia en los premios Andalucía de Turismo que concede la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Sin duda son muchos los motivos. Muchos de nosotros seguramente conocemos algunos de ellos que pueden hacer acreedoras a esta localidad gaditana de tales reconocimientos. Pero no es nada más que recordemos cuáles son algunos de ellos y sobre todo las razones para que esta se convierta en una visita obligada. Para saber algo más de esto, pues vamos a conectar en directo con nuestra compañera Clara Pasos, que creo que no está en un mal sitio. No, no. No está en un mal sitio. Clara, buenas tardes. Envidia nos das. Muy buenas tardes. Me encanta daros envidia. Sobre todo porque estoy en la provincia de Cádiz, que eso ya es para dar envidia, pero además estoy en Chiclana de la Frontera. Destino, como decíais, de excelencia turística. ¿Y el por qué? Pues se nos ocurren muchos motivos. El principal lo tengo aquí. Es uno de los mayores atractivos que tiene Chiclana, que es su playa. A esa playa de la Barrosa tan conocida, que son 8 kilómetros de arena fina. Tenemos esta de aquí, del Puerco, que es menos conocida, pero no me podréis negar que es preciosa, con los pinares tan característicos de Chiclana. Y también tenemos el poblado de Santipetri, también otra playa maravillosa. Todas ellas son bandera azul. Pero además, si pensamos en Chiclana, en verano, pensamos en la planta hotelera y también en la agenda cultural. ¿Cuántos conciertos se han bebido en ese poblado de Santipetri, pesquero tan precioso este verano? Pues razones hay muchas. Pero además de Chiclana, de ser playa, de ser gastronomía, de ser música, también es historia. Y aquí, donde estamos precisamente, hubo uno de los episodios históricos más importantes a nivel nacional. Y para eso tengo a Jesús, un maestro que casi casi viene en el 6.800, porque se conoce aquella época perfectamente. Así que, explícanos a todos por qué es tan importante el sitio donde estamos. Pues mira, Clara, estamos en la Loma del Puerco. La Loma del Puerco es importante porque, sobre todo, el 5 de marzo de 1811, se vivió aquí uno de los momentos trascendentales de nuestra guerra de la independencia, yo diría, de la historia de España. Aquí, justo aquí, se enfrentaron la coalición españoles, británicos, unidades alemanas y portuguesas frente a la gran armada que se llamaba entonces francesa. Lo de menos el resultado militar que obligó a los franceses a marchar hasta la villa de Chiclana. Lo de menos eso. Lo más importante fue que se convirtió en un hito trascendental para los españoles. Porque a partir de la batalla de Chiclana, los españoles empezamos a caer en la cuenta que podíamos vencer y que podíamos levantar el asedio de Cádiz. Tanto fue así que, después de casi un año de la batalla de Chiclana y de lo que supuso la batalla de Chiclana, se promulgó nuestra constitución de 1812, la denominada la Pepa. Pero no queda ahí la cosa. Aún más, Chiclana ha sabido darle la vuelta a lo que fue un hecho luctuoso, como fue la guerra de la independencia con los franceses, y a través de una estrategia de desarrollo local que se estudiará algún día en las universidades, ha conseguido, como digo, transformar ese hecho en algo que hoy se ha convertido en un lugar de encuentro maravilloso, en una ciudad acogedora y hospitalaria para todos esos países que hace dos siglos, 211 años concretamente, estuvieron aquí guerreando y que hoy actualmente disfrutan de nuestras playas y de nuestros lugares. Con lo cual, imagínate si fue importante la batalla de Chiclana del 5 de marzo de 1811. Esos 200 años de historia que han hecho que ahora sea destino turístico de excelencia, muchas gracias Jesús, porque si siempre nos gusta tener a un maestro andaluz, más que sepa tantísimo de este tesoro que tiene la bahía de Cádiz como Chiclana, que también tiene, como decía, la gastronomía. Pensamos que como tiene mar, tiene un pescado maravilloso y vamos a conocerlo. Pero también tenemos una huerta, que es la de la bahía de Cádiz, que nos da auténticos regalos al paladar y para eso tengo un experto en la cocina de esta azotea tan preciosa aquí en El Puerco. Gaby, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué nos vas a hacer? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es utilizar todo el producto local que tenemos en las proximidades, como bien sea la verdura, como sea el pescado, también cosas que encontramos cerca del mar, como por ejemplo puede ser la sal. Y nosotros lo que vamos a hacer es intentar representar y adornar un poco este producto que muy poco hay que hacerle para obtener un buen sabor. Entonces lo primero que hemos hecho es la sal, hemos triturado un poco, que es sal de Chiclana, le hemos agregado un poco de cítricos, limones de conil, por ejemplo, de la huerta de conil, para un ejemplo, y hemos dejado curando la lubina, los lomos de lubina, durante 45 minutos. ¿Vale? Luego los... Lubina de estero, de aquí de Chiclana, porque todo lo que estáis viendo en la mesa es de aquí. Esos chicharrones tan típicos, la miel, la verdura... El queso. ...y el que va a trabajar con productos de proximidad. Todo producto de proximidad. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí tengo ya la lubina lista, seca de lo que vendría siendo la sal, y la vamos a alinear un poquito solamente con aceite, porque ya no necesita nada más, ya tiene bastante, digamos, jugosidad y también... Qué pintaza tiene, ¿eh? Eso sí, es verdad. Buena está, seguro. Y por otra parte tenemos todas las verduras de la huerta de conil, que vamos a alinear con una vinagreta, pues, de vinagre de jerez y aceite de la zona también. ¿De acuerdo? Esto tiene diferentes texturas, ¿vale? La hemos cocinado de diferentes maneras para así poder obtener un gran resultado. Cuantos más colores tenga una receta, dicen que es más nutritiva. Exacto. Pues aquí vamos a poner el mayor color que tenemos, ¿vale? Que sería, hemos cogido un poco de salicornias de la zona, hemos hecho un, llamémosle pilpil, con las espinas de la lubina, ¿vale? Y le hemos metido bastantes hierbas para que tenga este color y esta tonalidad. Y muy sencillo, vamos a poner la lubina encima. Creo que ahora Eva y Pepe todavía le seguimos dando envidia, pero le tiene que estar haciendo la boca agua porque es una hora muy para comer, pero sobre todo, ¿esta lubina de estero, de chiclana? Ahora mismo con la temperatura que hay. Y, bueno, en el ecosistema que estamos básicamente es lo que apetece, ¿no? Algo fresco y algo que sea rico, nutritivo y de la zona. Entonces, disponemos todos los ingredientes encima con la vinagreta, ¿vale? Y la vamos a adornar un poco con, bueno, lo que tengamos para ensalada o higiencias, brotes pequeños o escarola de frisé del súper mismo, si puede ser. Y para que quede un poco más bonito, pues le ponemos algunas flores también. Al tratarse de pescado fresco de la zona, ¿cuanto menos lo toquemos mejor? ¿O qué nos recomiendas como chef? Yo creo que era lo que comentaba al principio, es muy interesante el respetar el producto, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es simplemente una técnica de cocción del pescado que no lleva ni temperatura, ni fuego, ni nada. Estamos dejando el pescado tal y como es para disfrutarlo, aportarle unos aromas, unos sabores y poco más. O sea, y a disfrutar que es lo que lo merece, básicamente. Pues yo creo que con esta estampa, y sobre todo yo respetando también el producto, y Jesús también que se va a venir conmigo, vamos a probar esta lubina en directo para quedarnos aquí en este enclave tan maravilloso. Muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias Gaby, y vamos a ello, ¿no? ¿Cómo nos lo comemos? A ver. Pues mira, aquí tenéis un par de cucharitas, una para cada uno, y lo que se trata es que podáis coger lubina y verduras y la salsa todo en conjunto para que así disfrutéis de lo que es todo, el complemento. Pues allá vamos, vamos a por esto. Eva, Pepe, va por vosotros, ¿vale? Vamos a estar pensando en vosotros todo el rato mientras nos lo comemos para que veáis lo considerados que somos. Sí, sí, mira, yo a mí se me hacía la boca agua. Clara, muy considerada, muchísimas gracias, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos, Clara, que decías que ya era hora de comer, pero que... Soy tan hermosa, Eva. Sí, lo sé, lo sé. Pero que aunque no fuera hora de comer, también nos lo comíamos, decíamos Pepillo. Sí, sí, sí. Bueno, debe estar exquisito. Está espectacular. Lo sabía, lo sabía. Bueno, muchísimas gracias, Clara, por traernos toda esta información y enhorabuena también por la distinción a Chiclana de la Frontera. Gracias por todo. Bueno, público, empezamos. Comenzamos ya nuestra sección de En Compañía se ve mejor, que así se denomina la sección del programa, en la que dedicamos a hacer entrevistas a nuestros invitados. Y hablando de las entrevistas, se nos ha ido todo un maestro de las entrevistas, de la comunicación, de los silencios. Él conseguía hacer verdadera magia con ese clímax tan íntimo y tan personal en sus entrevistas. Ayer fallecía a los 82 años el maestro Jesús Quintero. Desde aquí, desde el programa, el equipo entero quiere tener un recuerdo muy especial para con el maestro y, por supuesto, las condolencias, enviarle las condolencias a sus familiares y a sus amigos. Fue un auténtico héroe del silencio y nos dejó programas que pasarán a la historia de la radio y de la televisión, como El Loco de la Colina, Cuerda de Presos, El Perro Verde o aquí en Canal Sur, El Vagamundo o Ratones Colorado. Él conseguía crear una atmósfera y una intimidad en sus entrevistas jamás vistas hasta entonces en la televisión. Y fue un auténtico maestro, daba gusto, era una maravilla ver sus entrevistas. Se nos va un auténtico maestro, Eva, descanse en paz. Fue además todo un innovador, Pepe. Tan importante para todos nosotros, para todos los que nos dedicamos a la comunicación y para todos ustedes que le siguieron durante tantos años, que esta noche Canal Sur emitirá un programa especial presentado por Pepe de Arrosa y por Blanca Rodríguez. Efectivamente, así es, Eva. Habrá esta noche un programa especial de Andalucía a dos voces en honor y recuerdo a la figura de Jesús Quintero para recordar momentos inolvidables que nos regaló en esta casa y estarán con nosotros periodistas como Jesús Vigorra, el presentador también de la cadena Enrique Romero, Inmaculada Casal, José Le... Conectaremos en directo con su pueblo, con San Juan del Puerto y también conectaremos en directo con su biógrafo Jesús Melgar. En definitiva, una noche de recuerdos y homenaje a la figura de Jesús Quintero. Bueno, pues a partir de las 12 de la noche estaremos todos aquí pendientes de Canal Sur y durante toda la tarde, por supuesto, pero por la noche viendo ese especial dedicado al maestro Jesús Quintero. Bueno, pero será esta noche, ahora ya sí comenzamos nuestra sección de En Compañía y a mí me van a permitir que yo mire a Lola... Oye, porque yo a Lola la veo risueña... Tú de esa luz estás estupenda. Lola, muy bien, de dinero no sé cómo andará, pero de amor yo creo que está sobrada. Si es que saben lo que pasa, que en definitiva, maestro, hay tres cosas en la vida. Salud, dinero y amor. Y el que tengas tres cosas, que le den gracias a Dios. Tres cosas hoy... Y de amor, está sobrada. Oye, qué bien canta el público de esta tarde, ¿eh? Sí. No, de verdad, muy bien. Que por cierto, Lola, de amor servida. Uf, estupendamente. ¿De verdad? Estupendamente. A tope. ¿Nunca pensaste encontrar a un amor como el que estás disfrutando ahora? Nunca. Qué bueno. Nunca. Bueno, nunca pensó que sería tan feliz y nunca pensó que nos tendría que contar cosas tan bonitas como las que nos va a contar a continuación, tras esta pausa. Ahora venimos. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Y el que tengas tres cosas, que le den gracias a Dios. Bueno, ya estamos. Comenzábamos justo la entrevista con Lola, una mujer que asegura que está perfecta de salud. De dinero no hemos querido entrar, pero que de amor, que de lo que importa realmente y lo que aquí ha hecho posible que cambie tu vida, estás muy servida. No imaginaba que esta mujer a estas alturas de la vida iba a estar tan feliz, Pepe. No, no lo imaginaba. Y yo, sin embargo, que tengo entendido que tú, a pesar de sentirte sola, Lola, nunca habías pensado venir al programa. No. 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 Pero sí llamar. Pero ya llamé, claro. O sea, tú eras de llamar, pero no de venir. Eso. Vale, y eso es lo que hiciste, llamar. Eso. Muy bien hecho. Y con Ilen en este momento lo que está cantando es... ¿Cómo es ser? ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? A ver, a ver, que cantáis muy bien, pero que el ritmo cada uno lo lleva ahí a lo loco, ¿eh? El Levante dice, no tienen WhatsApp ni nada. A ver, ¿y cómo es él? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Pues tiene Nicolás y tiene 80 años. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas con él? Pues cuatro meses. Madre mía. Y 15 más hablando por teléfono. Y 15 hablando por teléfono. Fíjate. Dice que es un hombre muy bueno. Para mí, lo mejor que me ha caído. Uy. Lo mejor que me ha caído. Yo... Llevas cuatro meses conviviendo con él, ¿no? Sí. Y creo que lo que no te falta ahora en casa es el buen cante. Ay. ¿Por qué? Explícame. Porque canta. Es que me despierta todas las noches cantando. Que eso sí es verdad. O sea, que te canta. Nicolás te canta. Que tiene gracia. ¿Y por qué te canta? Ay, porque es que tiene la voz esa... No, ¿por qué? ¿Por qué palo? ¿Por qué cante? ¿Por qué estilo? Ay, Antonio Molina, Farina. De todo. Ay, que ahora no. Qué bueno. De todo. A mí me gusta la carita que ella pone cuando está contando lo bien que está. ¿Tú esperabas enamorarte a los 76 años? Yo, como ahora, no. Fíjate. Aparte de mi marido, ¿no? Claro, por eso te digo, a estas alturas de tu vida... Aparte de mi marido, yo con la pareja que he tenido, no. De hecho, decía ella muy mosqueada. Pero, ¿qué le pasa a los hombres? ¿Qué le pasa? Eso digo yo. ¿Qué le pasa a los hombres? ¿Qué le pasa? Eso. ¿Hasta que has dado con Nicolás? Hasta que he dado con él. Bueno, la soledad era para ti un pozo sin fondo. Vaya. Te tenías ahogada. Así mismo. Así. Por eso tú llamabas al programa. Llamaba al programa por tener con quién hablar. ¿Con quién hablar? Lola, porque es que no tenías ni con quién hablar. Te veías tan sola. Sola. Llamaba a algún señor. Sola, sola, sola. Ya está. Estaba a punto, incluso, de tirar la toalla cuando lo vio a él. Lola, viste a Nicolás en el programa Buscando Compañía y te encantó. Es que llamé y no, es que no me dio tiempo ni siquiera a ver cómo era ni cómo no era. ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó de él? La simpatía que tiene. ¿Su simpatía? La simpatía que tiene. A ti te pareció que era un buen hombre, además. Un buen hombre. Eso es de los mejores chicos. Bueno, Nicolás te llamó a la semana y creo que tuviste que frenarlo un poco, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque venía muy ligero. ¿Qué quería? ¿Qué quería, Nicolás? ¿Qué te planteó? Vení y estarse en la casa. O sea, a ver, estuvisteis unos 15 días hablando. Llegado el momento de la primera cita, atención, porque quedáis en la casa. ¿Qué? Tranquilidad con él, porque es que Nicolás no apareció. Pero es que estreno, me dejáis terminar. Que no apareció solo. ¿Con quién apareció Nicolás? Que a ti te encantó. Con su hijo. Toma. Con Manolo. A ti te encantó ya que apareciera con su hijo. Eso ya, para mí, fue lo más grande del mundo. Dice, ¿tú será verdad o no será verdad? Esto es posible. No, yo cuando le abrí la puerta, digo, pero esto es de verdad. ¿Y te gustó más que la tele? Más. Más simpático. Más. Más guapo, más cariñoso. Más, más. Más de todo. Pero pasaste el día con Nicolás. ¿Y por qué casi no hablaste, Lola? Porque estaba el hijo. Pero, chiquilla. Pero que con el hijo podías hablar, ¿no? Ay, pero es que yo... ¿Tú de qué pensabas hablar con él? Nada, que si era serio o no era serio. Ah, bueno, que era. Dígame, ¿qué le va a decir? ¿Delante del hijo? Claro, no le iba a decir si esto es serio o no es. Pero él tampoco te hablaba mucho. Él tampoco. Estaba también cortado con el hijo. ¿Qué? Me caché en diez. Dice, bueno, también le presentaste tú a alguien, ¿no? Oh, esa fue la monda. ¿A quién le presentaste? A mi vecina. A mi vecina. Dice, oye, que le dijo la vecina, cuidadito con Lola, ¿eh? Que nos queremos como hermanas. Vaya. Y hoy la pobre no me estará viendo. Se ha muerto un familiar. Ay, vaya por Dios. Vaya. Bueno. Y mira. Pero estará contenta por ti, quitando este momento malo que esté pasando a tu vecina, pero está muy pendiente y muy contenta por ti. Sí, sí, sí. Bueno, Lola, la segunda cita llegó a los pocos días, pero ahí Nicolás ya venía con maleta. Con maleta. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Pues ahí que yo dije, pero bueno, ¿dónde vas? Dice, ¿contigo? A por ti. Pues tú dices que te dio mucha paz. Oh, ¿una paz? Porque es un hombre cabal. Ni se preocupazó, ni esto, ni lo otro, nada. Sí, sí, mucha paz, pero tú tenías el corazón acelerado. Oye, yo tenía palomas, palomitas. A ver tú, ¿eh? Y luego, claro, él se quería quedar y digo, pero bueno, ahí tienes, mira, tres camas tengo vacías. A ver la que quieres. Para que luego digan, perdóname, Lola, para que luego digan público que las personas mayores no pueden enamorarse, ¿eh? Aquí lleva nuestra querida Lola cuatro meses con maripositas en el estómago, con maripositas y todo. Hablasteis de todo en esa cita, incluso del reparto de habitaciones. Ah, sí. ¿Eso qué fue? Eso ya, dice yo, si me va a espachar así de esa manera, me voy a mi casa. Claro. Ya le tuve que dejarla en la que él quisiera. Tú le dijiste que había tres habitaciones. Y tú le dijiste a él que eligiera a que él quisiera. Ya está. Era una pregunta trampa, Pepe. Claro. ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué dijo él? ¿Eh? Dilo. Dilo, di la verdad. ¡Ay, no! ¡No, que me pegas! ¡No, que me pegas! Bueno, lo decimos nosotros. Venga, lo decimos nosotros. Él dijo que pa'lante, que ya que había venido, era pa' dormir juntos. Ah, sí. Eso fue, ¿no? Sí. Pues claro. Y tú que le contestaste. ¿Qué vale? Que vamos. ¡Apalante! Ya está, hombre. Sí, pero público, no todo iba a ser de color de rosa porque aquella noche no durmió nadie. Pero, pero a ver, ¿por qué no pego ojo a nadie? Porque yo me puse mi camisón y yo me acosté en el filico de mi cama. Él se acostó en el filico de la cama y yo, venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá. Y casi te cae. Y por poco me cae yo. Pero tú que estabas pensando por la noche. Porque tú no, ella no paraba de darle vuelta a la cabeza. Y ya que tenía a Nicolás al lado, verás lo que pensaba. Ay, 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 ay. Y si me... Ay, Eva. ¿Y si este hombre le da por matarme esta noche? Ay, Eva. Eso es lo más, eso es lo más grande del mundo. Digo, a ver si viene este hombre y me mata. Pero, ¿cómo te va a matar, chiquilla? Yo qué sé, yo qué sé. Yo digo, oye, esto viene muy... O viene muy corriendo, o viene, yo qué sé, una exigencia y una cosa. Bueno, pero la cosa es que al final, aunque no durmierais, no es lo mismo ya levantarse solo. Oye, luego ya nos levantamos a las nueve. Y ya viste, confirmamos que, bueno, que sigues respirando, que no te has hecho nada. Nada. Está todo bien. Eso sí, atención, porque cuando llega la noche, Nicolás no se separa de Lola. Te sigue como un perrillo, chico. ¿Qué le pasa? La que no quiere subir al dormitorio solo. Que yo tengo que seguir primero, que me lavo los dientes y ella tiene que estar detrás de mí. Venga ya. Pero es que le da miedo. Ya está, que le da miedo. ¿Y miedo de qué? Yo no lo sé, porque en mi casa no hay ni faltas más ni de nada. Y tú has dicho que en tu casa, ella le ha dicho para tranquilizarle. En mi casa no se ha muerto nada. Claro. Pero no se relaja. Nada. Yo tengo que ir delante. Pues este es de los míos. Nicolás es de los míos. O es que en el público no hay nadie que tenga, que no le dé miedo, un poquito de miedo por la noche, un ruidito de esto, ¿no? O cuando de pronto las luces... Oh, 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 oh. ¿Eh? Pepe. Y se encienden y se apagan. Que me diga que no le da miedo eso. Pues te digo una cosa, Eva. Si esto le da miedo a Nicolás... Yo no digo nada, ¿eh? Pero Nicolás lleva un rato solo. Es verdad. Pues vamos a darle paso a Nicolás. ¿No publicó? Sí. Un hombre que desde hace cuatro meses le pisa los talones a Lola, sobre todo por la noche cuando se va la luz. Adelante, Nicolás. ¿Vendrá o no vendrá, Nicolás? Ha venido a irlo. Adelante, guapo. ¡Vale! ¡Emovido! 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 Toma asiento, Nicolás. ¡Muy bonito! Ponla ahí, ponla ahí siquiera. Lola, Lola se ha emocionado y todo al ver a Nicolás tan guapo con esa rosa. Mira, mira, se ha puesto nerviosa, es verdad. Bienvenido, Nicolás. ¿Qué? ¿Qué pasa? Eso decimos nosotros, ¿qué pasa? Nicolás, contigo. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas. ¿Cómo estás? Estupendamente. Ya te veo. Sí. Oye, que a tus 80 años me han dicho a mí que estás enamorado. Pues claro que sí. ¿Pero es posible eso? Pues claro que sí, es posible. Ah, o sea, que eso es lo que dicen los demás, que no se pueden enamorar los mayores. Eso es mentira. Mientras estés vivo, pues hay esperanza. Pues claro que sí, claro que sí. Bueno, el pasado 3 de junio tú tenías claro que tú no podías más con la soledad, Nicolás. Pues claro que no. Estuviste con nosotros porque tenías claro que el programa era el lugar donde tú podías acabar con tu soledad. Pues claro que sí. ¿Y aquí qué estuviste? Dice, es que esto de hablar con las mujeres del pueblo para que te digan... Mira, estamos recordando tu paso por el programa. Pues bueno, pues no, pues sí, pues que te rechacen. Tú no lo tenías nada claro eso. No. La mejor opción para ti siempre fue el programa y la confianza que tenías en el programa. El que esté solo y quiera encontrar una pareja, tiene que venir aquí. Que aquí la encuentras. Dí que sí. Lola, cuando conociste a Nicolás, creo que tú le pusiste una única condición, ¿no? Y es que nunca dejarías a tus amigas. No. Eso con supuesto. Porque yo con la otra pareja me dejé mi amiga y ya cuando rompimos, pues me encontré sola. Y eso es el miedo que tú tenías. Que no te fuera bien con Nicolás y luego quedarte sola. Y Nicolás lo aceptó bien, ¿no? Muy bien. Él le canta, le baila, todo lo que haga falta. Porque creo, Nicolás, que tú eres el único hombre en el grupo de amigas de... Yo soy el único hombre. Y toda viuda. Toda viuda. Sí, toda viuda y con ganas de pareja. ¿Y por qué no la habéis traído y hacéis un grupito? Un camión. Un camión. Llenamos un autobús. Claro que sí. Claro. Bueno, a ver, yo tengo entendido que en estos cuatro meses todo ha ido muy bien. Hasta que llega el momento de irse a la cama. Lola, Nicolás. Ay, claro. Porque tú solo no vas a ninguna parte, Nicolás. No. ¿Por qué? Porque solo no voy yo. Es cuando me dicen, el día que yo me fui por la noche, me dicen, tira la escalera arriba. Y digo, pero ¿cómo la escalera arriba? Espérate. Aquí no se ha muerto ningún muerto. Dicen, aquí no se ha muerto ningún muerto. Pero yo no la creo que no se haya muerto allí ningún muerto. ¿Y te da miedo irte tú solo? Es que el muerto, es que mira, dicen que el muerto se muere. Pero ahora después, el espíritu no se muere y te presenta un espíritu que no lo conoce de nada. Y no sabe las ideas que trae. ¿Quién me está a mí? Pero escúchame. ¿Y tú qué te crees? Que Lola te va a defender del espíritu. Haz como todos hacemos. Tápate con la sábana hasta arriba. Y así estamos protegidos. ¿Claro? Claro que sí. ¿Esto es lo que te va a hacer? Sí, claro. Bueno, además ellos son, a sus 80 y 76 años, de los que dicen maestro, dale. Que no se os cae el techo encima. Que no paráis. ¿Qué hacéis? ¿Que no paráis? Que no paramos, no. Que dónde vais, a las fiestas del pueblo. Sí, sí. Hemos pillado las fiestas de Pegalajá. Sí. Luego las de Alcalá Real también. ¿Y cuáles son las otras? La que sea. Y ahora aquí. Y ahora aquí, mañana en donde sea. Y mañana, ¿dónde vamos? Mañana. A donde nos inviten. Oye, ¿y la familia cuando os ve tan contentos y tan felices, qué os dicen? Los nietos, los hijos, las familias. Ellos también están felices. Pues claro. Porque ellos quieren que yo esté a gusto. Y ya está. Y lo estoy. Sí, señor. A él le dijeron, ten cuidado que mamá lo ha pasado muy mal. Pero están felices y contentos, ¿no? Bueno, pues eso está muy bien. Y esperamos que así sea. Si es así, os pido que miréis ahí porque precisamente vuestros familiares han dejado un mensaje para vosotros. Fijaos ahí, mira. A este monitor. Pues muy buena. Desde aquí, desde Jaén, debajo de los niños. Me había encargado una tarea un poco difícil. Es definir a mi padre y yo me encuentro afectivo para él. Para mí ha sido y es el mejor padre del mundo. Y bueno, me encanta haberlo fallecido. Y muchas gracias, Lola, por haberlo conseguido. Pues bueno, abuelo, ¿qué deciste? Que me alegro mucho que hayas encontrado una nueva pareja en tu vida. Que pareja, acompañante de todo. Y espero que seáis muy felices. Y os lo paséis bien en vuestra vida, día a día y tal. Un beso muy grande. A vosotros nos vemos abajo. Que tengas mucha suerte. Adiós. Bueno, papá, pues qué decirte. Pues que estamos encantados de que estés con Lola. Porque es una mujer maravillosa. Y tú que te enviaste maravilloso. Pues hacéis una pareja maravillosa. Y os queremos mucho. Y pronto os vemos. Abuelo, te quiero mucho. Y enhorabuena a los dos. Muy bien. Abuelo, me alegro mucho que vos te has encontrado la mujer perfecta. Un beso y te quiero. Nicolás, Lola, me alegro muchísimo de que estéis los dos juntos y os lleváis también. Y espero que seáis muy felices. Y nosotros que nos veamos. Os quiero. Muchas gracias. Abuelo, estamos muy contentos de que hayas encontrado una mujer tan bonita y guapa como Lola. Que seáis muy felices. Ando. Vale. Qué bonito. Qué bueno. Te has emocionado un poquillo, Lola. Espérate que Raúl te trae un pañuelito. Raúl. Ah, no, que ella ya viene preparada. Ella viene empañuelada. Bueno. No me la han dado. Ya te la he dado. Porque el de O, lo tengo. Ah, bueno. Contadnos, Lola. Nicolás, en estos primeros cuatro meses de convivencia habéis decidido compartir, ¿no? ¿Cómo os habéis organizado? Pues hemos estado quince días en el pueblo de él, en las fiestas, y los otros quince días en mi pueblo. Pero de momento ninguno de los dos quiere cerrar su casa, ¿no? No. Claro. ¿Y estáis así, quince días en un lado, quince días en otro? ¿Dónde te sientes tú más a gusto, Nicolás? Yo en las dos casas. ¿En las dos casas? Sí. A mí me da igual. ¿Y qué sí? Estoy a gusto en la mía y en la de ella. Y con las amigas de Lola ha encajado perfectamente, ¿no? Sí, sí, también, también. Fíjense si está a gusto, que él al futuro solo le pide una cosa, Nicolás. ¿Tú qué le pides al futuro? Que me tenga el señor como tú ahora mismo estacionado y que ni me ponga ni más viejo ni más nuevo. Que me quede estacionado. Es decir, que me quede así, tal cual, porque estoy muy a gusto, muy feliz. Claro. Pues ojalá que sea así, pero de momento el tiempo que sea que estéis muy contentos, muy felices. Pues claro que sí. Gracias por venir a compartir esta historia de amor que estáis viviendo a vuestra edad. Gracias por confiar en nosotros. Y lo que os deseamos es que esta felicidad que he tenido dure muchos años más. Les gracias a los dejo a vosotros porque sois un equipo maravilloso. Gracias. Gracias, Nicolás. De a gusto compartir con vosotros. Muchas gracias, Lola, Nicolás. Madre mía, con los juegos de luces. ¡Ay, Nicolás! ¡Hola! ¡Hola! ¡No me digas! ¡Ay! Mira que me ha... Tú. ¡Ay, madre mía! Nicolás, tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo, que ella es, ella es... Yo soy la suegra que he venido a decirle unas cositas a Nicolás. ¿En serio? No, 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 yo soy tu vecina que no duerme bien porque tu perro ronca, tu perro ronca. ¿En serio? No. Mi perro no ronca nunca. Tu perro ronca lo sabe todo el mundo. Pero vamos, que no soy, que yo soy la niña de la curva, Nicolás, la niña de la curva 2.0 aquí para serviros y asustaros cuando gustéis. ¿Eh? ¿Qué te parece? Pues bueno, pues yo qué sé. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, no! Estoy notando que se va... ¡Ay, ay, ay, ay! A mí esto me da miedo, ¿eh? ¡Por Dios! A mí esto me da... ¡Papá! Vengo aquí. Vente aquí conmigo, Pepe. Oye. Pepe, ha puesto la misma cara que podés. Ha puesto la misma cara que podés cuando entra tu cuñado Domingo para comer rojo. Bueno, no tanto. Mi cuñado peor, mi cuñado peor. Tú tranquila. Oye, pero que te interesa por aquí, que nos está asustando a todos. Ya está, ven para acá, Pepe. No, venga, no te voy a hacer nada, hijo. Venga, no, no, pero tú... Vete para allá. Vamos a ver, vamos a hablar las cosas con claridad. Venga, sí. Yo he venido porque estaba escuchando a Nicolás y digo, ve ahí, ve ahí a decirle a este hombre que mira, yo soy un espíritu, Nicolás. De hecho, tú estás así en la oscuridad. Yo estoy así y digo, ve ahí para que Nicolás le pierda el miedo a los espíritus. No sé si se lo va a perder o si le va a coger más, ¿sabes? Eso ya no lo sabemos. Yo creo que más. Pero, bueno, en verdad no he venido por eso. Ah, ¿no? También, pero he venido porque no tengo trabajo. Me estoy quedando sin trabajo, está la cosa muy mala, ya están haciendo las carreteras muy rectas, con peajes, no hay curvas, no sé dónde ponerme, está la cosa muy complicada, he tenido que reinventarme, me he hecho el mordeador y me reinvento. Digo yo, pues si no hay curvas, otra idea de negocio. ¿Y qué has hecho? Pues mira, Pepe, me gusta mucho que me hagas esa pregunta, porque yo antes me dedicaba a asustar en las curvas y una temporada ahí ya estaba lo que viene siendo avisando de los radares. Digo, podía ir a las carreteras, como hay radares, me pongo allí y digo, cuidado, cuidado, un radar, y la gente ya frena, ¿no? La gente muy contenta, los guardia hemos quedado. Los guardia hemos quedado, yo le decía, ¿qué quieres, señor agente, si soy un ente? Y hago chas y aparezco a tu lado. Y yo lo que quiero, yo lo que quiero, Nicolás, es que a mí me dejen tranquila, que a mí lo que me gusta es asustar, Nicolás, asustar a donde sea, en una curva, en una recta, que me dejen trabajar. Si es que yo no quiero más nada, si es que yo... Pero no estamos viendo aquí que le ha asustado. Mira, mira, eh, 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 no se ataca. Qué gran protagonista que no estudia, ya te puedes ir yendo. Venga, que te gusta mucho una tontería. Nicolás, mira, este. Hay celos profesionales, ¿no? Eso digo yo, en mi vanidad. Nicolás, tú te has asustado de ver esta cosa tan fea. Nicolás, tú no te puedes asustar porque yo soy lo más bonito. Que no me asusto porque te conozco. Hombre, él no se asustará. Mira, Nicolás, escúchame una cosa. Escúchame una cosa, Nicolás. Que yo a lo mejor te abro un cajón, te muevo un cuadro, a lo mejor te cambio una cosa de sitio, pero que yo soy buena gente, Nicolás, hazme caso a mí, que tú puedes dormir con la luz a pagar y sin sábana por encima. Pero tú muerta desde cuando llevas más o menos. Yo llevo muerta una temporadita larga ya. Tú estás muerta en vida. Y Pepe la Rosa, no te voy a pegar otro susto porque no quiero que se muera más nadie. Gracias. Que ya somos muchos, hay muy pocas curvas, muy poco trabajo. Yo me voy a ir para con ir. A pala, a pala. En la curva de la entrada os espero. A pala con el corazón de espíritu como yo. A pala con el corazón de espíritu como yo. A pala con el corazón de espíritu como yo. En fin. Ay, qué sustito más grande. Si esto pretendía tranquilizar a Nicolás con respecto a la de espíritu, creo que no lo hemos conseguido. No, no. Pero bueno, momento ya de charlar con Juan. Hola. ¿A ti te dan miedo los espíritus, Juan? No mucho. Regular, ¿verdad? Regular. Bueno, Juan, ¿de dónde vienes? Vengo de Jerez de la Frontera. ¿Cuántos años tienes? 78. Y ocho. Viudo hace ya nueve meses. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Y cinco nietos. Solo, dice este hombre que no encuentra, no tiene ninguna motivación. No. Nueve meses viudo, nueve meses solo. Exacto. Que es el tiempo que llevas ya. ¿Cómo fue tu matrimonio? ¿Cómo lo recuerdas? Mi matrimonio fue muy bien, muy bien, excepto algunas cosillas. Y luego ella enfermó y ya se jodió todo. Y ya todo se estropeó. Pero 59 años casados más tres de novio, es que es una vida en común, una vida larguísima. Los últimos 12 años vamos a decir que los pasó enferma, por tanto, tú ya la soledad la llevas arrastrando desde hace muchos más años. Sí. Porque fueron años de tratamiento, años de hospitales. Los tres primeros meses después de la muerte... Sí, un día tras otro. Sí. Los tres primeros meses después del fallecimiento de tu mujer fueron terribles. Fatal. Fatal. Aunque ya lo estás pensando, pero cuando llega te deja un poco fuera de juego. Las personas que tenéis desgraciadamente a una persona tan enferma a vuestros lados, decís que a pesar de todo preferís tenerla ahí que veros sin ella, ¿no? Sí, sí. Si tuviera que hacerlo otra vez lo haría. Por supuesto. Dice, bueno, de las 6 de la tarde a las 12 de la noche a mí se me cae la casa encima. Sí. Siempre ha sido malo tú para estar solo. Siempre, siempre. Y para hacer cosas solas. Pero es que ella solo no tiene ningún aliciente. Ninguno. Por la mañana entre salir a comprar, hacer de comer y el programa de Juan y Medio pues se me va hasta las 6 de la tarde. Pero luego lo paso mal. La muerte a pellizco. Lo paso mal. Vives a caballo, Juan, entre Tarragona y Jerez, pero tu deseo sería quedarte en Andalucía. Sí, sí. Yo hice la mil en Jerez y estoy enamorado de Jerez. Hombre, es pasarlo. ¿Tienes a tus hijas, las tienes en Tarragona? A mis hijas en Tarragona. Luego tengo familia en Sara, que es de donde yo nací, pero en Jerez también tengo familia. Bueno, lo primero que haces todas las mañanas es salir a andar. Sí, sí. Un poquito de ejercicio por prescripción facultativa, ¿no? Exacto. Tú lo has dicho. Tengo que andar porque, bueno, las piernas las tengo que... Tengo una alteración arterial y eso me hace que hay que andar. Que no me estorba para nada. No sé si me estoy adelantando. No, no. Pero además no le puedes mentir al médico porque sabe si le estás mintiendo a uno, ¿no? El médico tiene allí un aparato y cuando llega me lo pone y sabe si ha andado o no ha andado. Entonces no puedo mentirle. ¿Cómo te apañas en la casa? En la casa bastante bien. Excepto la plancha. Mira cómo me mira. Te iba a hacer la pregunta. Te estaba esperando. La plancha no, ¿por qué? No sé. Lo he intentado otras veces. ¿Sí? Y unas veces digo que me se va a quemar esto. Otras veces no quito la ruba. Digo, mira, deja la plancha ahí. Yo te voy a dar alguna clase de plancha, que es muy fácil, Juan. ¿Sí? Sí. No me digas. De verdad. Bueno, pues mañana vengo. Venga. Mañana te viene, otro día. El día que tú quieras viene y yo te enseño plancha, que es muy fácil, hombre. Bueno, vale. Quedamos en eso. Bueno, él hasta ahora no se había sentido preparado para rehacer su vida. Por eso no ha intentado ir por su cuenta. No, porque no, quizás necesitaba yo mentalizarme más, ¿no? Y entonces mis hijas se han puesto de acuerdo que estaba muy triste y han pensado en el programa. Pero tú por tu cuenta es que decías que acercarte a una mujer ahí en el pueblo, decirle algo. Bueno, Jerez, que no un pueblo, pero en cualquier sitio. ¿Te parecía más complicado que venir al programa? Sí, sí, sí. Y no por cortedad, como dicen otros que vienen aquí. Sí, otras personas. No, yo cortedad no tengo tanta. Yo le digo a una mujer guapa, porque cuando tenía 15 años se lo digo ahora también. Y no le cuesta. No le cuesta nada. Pero dices que si estás aquí hoy en este programa, aparte de por acabar con tu soledad, es también en parte por tu mujer. Ah, sí, sí. Ella decía que tenía que venir al programa, que no me podía quedar solo, que ya te conozco y tal. Y yo creo que llamó. ¿Tú sospechas que ella llegó a llamar al programa por ti? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Lo que Canarsu le dijo, no lo sé. Ni ella me lo contó a mí, porque ella me decía todo que sí, pero luego daba media vuelta y hacía lo que le daba la gana. Eso me encanta. Bueno, tú al principio no pensabas que te fuera a hacer falta, pero ya sí crees que el programa te puede ayudar y que te hace falta esa compañía. Ya me llamaron hace dos meses y lo he estado pensando, no, un mes, perdón, y lo he estado pensando y yo digo, Leche, pues si llevan razón. ¿Por qué voy a estar solo? ¿Por qué me tengo que sacrificar tanto? Porque ella no va a proveer. Y que tú no sientes que estés traicionando a tu mujer por eso ni muchísimo. No, 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 yo no siento. Yo me he acordado de mi mujer hasta que me muera. Pero yo creo que puedo caer a otra a la vez. La vida es así. Más de otra ya no me compro. Que la vida continúa, que tú ya lo has hecho bien en vida de tu mujer. Exacto. Que hay que continuar. Tus niñas han tramado esto de que tú vengas al programa y hoy no te han dejado solo. No, tengo una aquí. Vienes con tu hija Sol. Sí. Sol, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Me encanta que hayáis tramado esto de que papá venga al programa. Creo que lleváis algún tiempo ya notando a papá bastante decaído. En un principio decíais que era lo normal, ¿verdad? Sí, entendíamos que cuando te desaparece una persona tan importante después de tantos años es normal. Pero claro, ya veíamos que él no levantaba cabeza, que no se sentía ubicado en ningún sitio. Entonces yo tomé la iniciativa y dije vamos a darle la oportunidad. Él nos hablaba tanto del programa y nos lo contaba de pe a pa, pues pensamos que era el momento y el carril o el vehículo justo para poder llegar hasta lo que necesita. Qué bueno. En enfermedades, pero él lo ha sufrido. Él lleva una mochila muy grande, muy grande. Y creo que se merece y creo que es momento de que él viva los años que le quedan y disfrute. Porque no es solo a partir de ahora, sino los 12 años vividos. Sí, señor. Me encanta que seáis tan generosos, me encanta que lo veáis de esa forma y que queráis de alguna manera compensar los años sacrificados por la enfermedad de tu madre. Y que ahora tengáis, y entendáis así, derecho a ser feliz como él quiere. Sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias, Sol. Gracias a vosotros. Ojalá que encuentres a usted. Nos estamos mirando, Juan y yo. ¿Dónde naciste, Juan? En Zahara de la Sierra, Cádiz. En Cádiz. Mayor de tres hermanos. Sí. ¿Tus padres a qué se dedicaban, Juan? Mi padre era agricultor, tenía una pequeña finca cerca del pueblo de árboles frutales, hortalizas y tal. Y a trabajar. Y a trabajar sin parar. Tu madre ama de casa. A los siete años me puso a guardar tres cochinos y se iba cada uno por un lado y me llevaba a llorar. Claro, porque era un niño. Mi madre detrás mía con el pañuelo. Su madre detrás con un pañuelo, su madre buena, tu padre de la época. Sí, sí, sí. Un poquito autoritario, antiguo, machista. Pero tú eras el favorito de mamá. Sí, sí. Mi hermano Chillama, que era el favorito. Yo todavía no sé si mi madre es que me quería más o que era el único que le ayudaba. Pues quizás un poquito una mezcla de todo, ¿no? Puede ser. Pero de hecho dices que sí, que tu madre sí te demostraba el cariño, pero tu padre era un hombre seco, dices, y nada cariñoso. Sí, sí, nada. ¿Cuántas veces viste a tu padre dándole un beso, por ejemplo, a tu padre? Una vez. ¿Una vez? Sí, de casualidad, no sé, aquel día que había pasado que le dio un beso. Y ya está. Infancia feliz. Sí. Sin necesidades. Sin necesidades. ¿De comer no faltó? Pero de juguete, una pelota de trapo y se acabó. Y era lo que había. Pero bueno, al menos no te faltaba de comer, que ya era una cosa muy importante. No, no, porque era una huerta, había hortalizas, había fruta, se mataba un cerdo, lo que existía entonces. No teníais agua corriente, el agua venía por el cauce natural, de allí había un molino, que era el que daba luz. Era un niño decidido, también un niño travieso. Sí, un poquito, sí. Travieso. Hiciste una vez cortando el agua, que el agua salía por madre mía. Sí, en una presa que daba el agua a algodonales y debajo estaba la vivienda. Entonces nos entretuvimos aquello, aguantaba media hora. A la media hora ya bozaba. Al bozar, pues el agua vino a parar a la habitación, donde estaba el guarda echándose la siesta. Bueno, pues estas travesuras que después tienen consecuencias. Bueno, al colegio no pudiste ir, pero te gustaba estudiar. ¿Iriste clases con un maestro que iba al campo? Sí, sí, un maestro que iba por el campo. Pero las cuatro reglas. Iba dos veces en semana. Sí, porque el maestro de cuatro reglas para arriba tampoco pasaba. Tampoco sabía más que tú. Entonces, cuando ya vino lo de cambiar de oficio, un amigo mío puso un colegio, o sea, perdón, un amigo mío salió de maestro y el padre, que era la alcaldesa, lo puso de seis de la tarde a diez. Para los mayores que había un grado de analfabetización muy grande. Y allí me metí yo con él. Ya tenías 22 años, pero ahí fue cuando aprendiste a leer y escribir. 22 a 23 cuando fui al colegio. Pero bueno... Pero me encanta que haya tenido esa oportunidad, porque es que... Sí, sí, en seis meses. Yo iba allí a estudiar y a estudiar. Allí no había... Y el maestro estaba por mí. Él ha tenido una infancia y una juventud de trabajo, pero tú ya de joven no te perdías un espectáculo. No, bueno... Ibas al cine, a todos los espectáculos que podías. Ibas al cine, ibas a Argodonales. Ibas a ver al padre de Pepe de Arrosa. Sí, por lo menos cinco veces lo vi. Sí, señor, que te gustaba mucho el espectáculo que hacía. Me encantaba, me encantaba, no porque esté aquí el hijo. No, no, es que era un grandísimo artista. Bueno, me han dicho que esté el hijo. Te has dicho bien, te has dicho bien. ¿Sí? Vale. Dice, bueno, iba con cantadores, guitarristas, unas muchachas bailando muy bien, llevaba un espectáculo muy completo. Muy completo. Le gustaba mucho. Y luego él hacía de todo, él presentaba, contaba chistes, tocaba la guitarra, él lo hacía todo. Como el hijo, un hombre para todo. Sí, exacto, más o menos. Bueno, en aquella época para ir al cine público, yo no sé si allí pasaba igual en Conil, no podías ir solo con tu entrada, porque las muchachas no se compraban la entrada, ¿no? No, porque entonces a las mujeres no se les daba ni una perrilla. Hay que ver. Nada, no les daban nada. ¿Había que invitarlas al cine? Claro, si voy al cine contigo, bueno, pero había que sacarle la entrada. Claro, por tanto te tenías que hacer con dinero para dos entradas. Así estuviste hasta los 18 años, que te echaste novia y ya la cosa cambió. Sí, cambió. Te fijas con 18 años en una muchacha, pero a ver si me entero bien, ¿quién es ella? Ella es una chica de Zara que el hermano de su padre estaba casado con una hermana de mi padre. ¿Lo pilla o llamamos a Juan? Juan a todo esto cuando ya el día no se entera y lo que hace falta es una pizarra. Una pizarra, lo que pide Juan. Pero un hermano del padre de ella estaba casado con una hermana del padre. Se han enterado perfectamente, ¿no? Claro. Qué mentiroso soy. O sea, no os habéis enterado, igual que yo. Tampoco me he enterado. Claro, entonces ahora la familia de él era prima hermana de mi mujer y primos hermanos míos. Ya me lo has aclarado totalmente. Madre mía, qué lío. La cosa es que a esta mujer le gustó mucho. Sí, sí. Menos mal. Ella tenía 17 años. Era un poco también de la broma, de tal, y me gustó. Y te gustó, guapita, simpática. Pero en este caso no tuviste que pedir ni puerta, ¿no? No, como ya la conocía yo a la que iba a ser mi suegra, pues llegué allí, la saludé, se llamaba, y la saludé y entré. Y nada más sentarme, la niña se metió para adentro un poco asustada. La llamó y le dijo, dile a este muchacho lo que tengas que decirle. Sí o no, lo que tú tengas que decirle. Entonces ya me la puso en la puerta y ya salí yo y empezamos a hablar. Ya está. Claro, dice, ¿tú por qué has venido? Y le digo, yo por qué quiero verte. Está claro. Y a partir de ahí ya, novios. A partir de ahí no. Bueno, aquí hay invitados que cuentan que la mili fue horrorosa, que la mili para ellos fue un antes y un después. Sin embargo, tuviste que hacer... No, para mí fueron unas vacaciones. Exactamente. Unas vacaciones. Hombre, es que acostumbré a trabajar en el campo, con el trabajo tan duro que era. Dices que llegaste a Jerez, te enamoraste de todo aquello. Allí me han puesto. Ahí estás muy guapo tú. Vestido. Estás vestido de aviación, ¿no? Sí, sí, me hicieron un cabo de aviación. Exacto. ¿Podías ir un sábado sí y otro sábado no? Exacto. Al pueblo. Pero para mí eran unas vacaciones. Unas vacaciones. Pues sí. Luego no había tampoco control, tampoco me controlaban de día, o sea que yo andaba allí como... Descontrolado. Descontrolado. Luego me cayó... Faleció ocho meses de mili, pero en esos meses falleció tu suegra. Tu novia se quedó muy afectada porque además era hija única. Fue afectada y digo, en dos o tres meses no venga, no quiero hablar con nadie. Entonces yo me quedaba los domingos en Jerez, que es lo que me vas a preguntar, ¿no? Sí. Me encanta cuando en el repaso y todo lo hacen los compañeros también, que dicen, no me quiero adelantar, me lo vas a preguntar, ¿verdad? Sí. Tú, pero tú cuenta lo que sea, tú no te preocupes. Porque ha estudiado, Juan ha estudiado, ¿eh? Juan ha estudiado. Hasta ahora te voy a poner un 10, te voy a poner sobresaliente, Juan. Sí, sí, sí. Que lo está haciendo muy bien. Juan. Entonces, como no quería hablar conmigo, porque no quería hablar con nadie, estaba hundida, entonces no voy, me quedo aquí. Y yo tenía unos primos aquí en Jerez, dos, chicas y chicos de mi edad. Entonces salía con ellos. Pero también salía una vecina. Y llegaron los rumores. Nada, 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 pero pienso que es un solo rumore, es un rumore especial, nada, nada, pero... Que lo está contando él así muy bueno y todo. Que no tenía nada con ella, ¿eh? Lo que pasa es que una señora que venía y iba, le dijo algo a tu novio, un novio está saliendo con una chica. Y claro, lo que le faltaba a ella ya para... Pues claro. Para ponerse para las noves. Se enfadó contigo. Sí. Estuvimos dos meses y luego volvimos otra vez. Exacto, porque tú tenías claro que tú, de quien estabas enamorado, era de ella. Claro. Y ya está. Sí, la otra era un poco de salir los domingos de amigos. Juraste bandera, pero no fue nadie a verte. Uy, aquel día lo pasé mal porque en Jerez todo el mundo iba la madre y la novia. Y ahora había dos de cerca de Ronda y yo. Esos tres no teníamos ni novia. Bueno, la novia estaba en el pueblo. Ni novia ni madre. Entonces te daba un poco cuando vías todo allí dando besos y tal, y más con lo que me gustan a mí. Y digo, ¿será posible que no haya venido? Y es que en el pueblo entonces no veían bien de que una novia fuera a ver novio. ¿Qué dices? Qué cosa tan rara, ¿no, Juan? Bueno, eso rara lo ves tú porque tú eres muy joven. No, 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 claro, claro. Pero que era la mentalidad de la época. Era así, era así. Bueno, pues la cosa que tú pasaste un día triste viendo a todos los demás acompañados y él sin su madre, que tenía que haber sido un día contento y sin embargo fue triste. Dicen, en esa época entre Jerez y Zahara de la Sierra había diez años de antigüedad. Con respecto a la mentalidad. Bueno, ahora tiene algo que a mí me llama mucho la atención. Perdona, Juan. No quiere decir ni que acá yo sea más bueno ni estamos malos. No, no, que era la época, que era la mentalidad del momento. Ya está. Porque esa misma antigüedad que tenía mi suegra y mi novia, también la tenía mi madre. ¿Por qué no fue? Claro, claro. Por eso te digo que era la época que te tocó a ti sufrir eso. No, que quería aclarar. Bueno, ¿y lo de tu suegro? Uy, lo de mi suegro ya fue... Vamos por partes. A ver, para poder casarse había que hablar con el suegro. No ha hecho mucho ruido, pero les aseguro que este suegro sí que va a hacer ruido. Porque tu boda dice que... Cuéntame, cuéntame, porque lo de tu boda era un desastre. Para empezar, ya le dije a mi suegro Pepe, su hija y yo nos queremos casar. Esto por el mes de abril o por ahí. Y dice, ah, sí, casaros cuando querréis. Perfecto. Vale, perfecto. Pues ya empezamos nosotros. Pero había algo muy importante, Juan, que tenemos que aclararle a la gente, los que están en casa y también a Conil, y es que antes era mayor de edad a partir de los 21 años. Hasta los 21 no se era mayor de edad. Y tu novia tenía... 20. Por tanto, necesitaba la firma del padre para... Una autorización para poder casarse. Pero el suegro te había dicho que sí. Claro, entonces al llegar nosotros al cura para poner las fechas de... No sé si es docista ahora... Unas amonestaciones. Sí, las amonestaciones se siguen haciendo, que los dichos que se llaman. Vale, exacto, es lo mismo. Entonces, cuando el cura dice, pues tiene 20 años, necesitamos que venga tu padre a firmar. Entonces, fue ella y se lo dio al padre y dijo, yo no voy a ningún lado. Yo no firmo nada. Yo no firmo. Fue el alcalde y el cura a hablar con tu suegro. Exacto, a los dos. ¿Y qué le dijo a los dos? Que no firmaba. Que no firmaba. Que ya se podían ir si querían. Bueno, pues claro, viendo que el padre, el cura, el suegro, perdón, se niega si os ocurre un plan. Por el plan que también se juntó todo, ¿no? Porque hicimos unas prácticas, no teníamos prácticas, y se quedó embarazada. Si la cosa es ponerse a practicar, porque a poco que practiques se te va a dar bien. Claro, con las de autoescuelas. Es lo que tiene la práctica. Lo bueno es que con las de autoescuelas que hay, y para los otros no hay. No, pero también es muy entretenido. Es depende del interés que tú le pongas, Juan. Pero ellos se ve que le tomaron gusto a las prácticas. Se quedó embarazada, y vosotros ya dabais por hecho que el suegro iba a firmar. Bueno, pues cuando ya se casó, o sea, se quedó embarazada, vuelven a hablar con el suegro. Y dice que no otra vez. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué dijo? ¿Que no? Que no. Pero. Porque se le metió eso en la cabeza y dijo que no. Que no. ¿Y entonces tú qué le dijiste a ella? Porque le iba a decir que se viniera conmigo. ¿Y qué te dijo? Que sí, que se viniera. Ah, pues menos mal. Bueno. ¿Qué iba a hacer la criatura? Se fueron a Villa Martín una pensión, y a la mañana siguiente volviste a Sevilla. Ese fue vuestro viaje de novio, en realidad. Sí, estuvimos tres días en Sevilla. Bueno, en el campo no tenían futuro, era mucho trabajo. ¿Y decidiste prepararte para entrar a la Guardia Civil? Sí. ¿Y ya viendo además que traíais familia? Claro. Entonces ya nos casamos, ya teníamos un hijo, porque la Guardia Civil no es lo de ahora, era otra. Y entonces había que estar casado. Casado y averiguar la familia de la mujer, un rollo que no te voy a explicar, porque entonces... Sí, una serie de requisitos que ahora no son imprescindibles. Pero vamos, que la boda dice que fue una boda, pues con ropa normal, tal día como hoy, firmaste y echasteis las bendiciones, y poco más. Y poco más, sí. Primer destino en Barcelona, Juan. Sí. Allí estuvisteis seis años. Sí. Allí. Y después tuviste tú en el cuerpo treinta años. Treinta. Bueno, del matrimonio nacieron vuestros cuatro hijos, y tú tuviste un accidente de tráfico, y te tuviste que prejubilar a los cincuenta y uno. Bueno, es que a los cincuenta ya te podías ir si querías. Yo no es que quería irme, yo es que tuve el accidente, entonces ya hospital militar y todo el rollo que lleva eso, me dijeron que me fuera y que me iba a quedar la misma paga que... Y yo, pues, oiga, vámonos. Pues te fuiste a los cincuenta y uno del cuerpo, después trabajaste como vigilante de seguridad, matrimonio, pues ya lo has dicho, muy feliz al lado de ella, pues con vuestras riñas, pues como todo el mundo. Pero además es que estaba muy bien, porque ella dice que era muy dispuesta. Tú le decías cosas a ella, mira, esto, tal, lo otro... Y me decía que sí, pero luego se volvía y hacía lo que le daba la gana. Pues lo que tiene que ser, Juan. Claro. Y como desde el primer día, desde el primer día yo lo vi bien, pues venga, vámonos. Pues ya está. Vámonos. Pero, dice, nosotros así nos entendíamos maravillosamente. Ya está. Bueno, los últimos años de salud de tu mujer ya fueron... Sí, fueron muy malos. Muy malos, ya lo hemos dicho al principio, un entrar y salir del hospital. Y después de mucho pensarlo, tú ya necesitas una compañera que sea como. Juan, ¿cómo tendría que ser esa mujer? Pues esta mujer debería de ser, de mi edad, si puede ser un poquito menos, no pasa nada. Claro, más joven. Más joven. Mejor de cerquita, pero... Sí. Sin rechazar a nadie. Sin rechazar a nadie. Que sea cariñosa. Y si es bezucona ya, la guindalpia. Te encanta que sea una mujer cariñosa, bezucona. Sí, sí. Activa. ¿Me ha asustado yo? ¿Estás asustado? Y estoy harto de reírme cuando se os asusta aquí la gente y ahora vengo y me asusto yo. Tiene guata esto. Mira, mira, para que vea. Bueno, pues vamos a preguntarle todas esas cositas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Manuela. Manuela, pues gracias por llamarte. Te dejo hablando con Juan. Gracias, Eva, gracias. A ti. Hola, Manuela. Buenas tardes. Hola, Juan. Me alegro de oírte. Gracias. ¿De dónde eres? De Jerez. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Qué bien! No me jodas. Manuela de Jerez. ¿Me dice la edad? 77. 77. Sí. Un año menos. Un año menos. No está mal. Por poco tiempo, pero bueno. También veo que eres una mujer sincera. También veo que eres una mujer sincera, Manuela. Sí, sí, sí. ¿Qué situación tiene? Me gustan las personas sincera. Me gustan. ¿Qué situación tiene? Pues mira, yo soy sola, estoy viuda, hace 27 años, tengo seis hijos, cada uno en su casa y todo repartido por varias partes, bueno, por una parte de Europa y otra por Jerez y por la parte del norte. Y bueno, pues muy bien, yo soy una persona muy feliz en todo momento, yo no soy una persona, a ver, me gusta ser cariñosa, procuro, procuro ser ante todo cariñosa. Yo también, yo también, yo también, y bueno, y bueno, y no le doy mucha importancia ya a cosas que ocurren porque no merece la pena. Hay que vivir ante todo. Muy bien. Muy bien. Esa es mi lema. No eres peleona. Vivir. ¿Activa también, Manuela? Bueno, yo, si tú, te puedo decir que me levanto a las seis de la mañana porque como he tenido trabajo y hijo, ya mi vida no ha podido cambiar con la edad porque he seguido luchando en la casa y bueno, pues me levanto a las seis de la mañana, me dan las doce o las once y digo, excepto cuando estoy en otro país que los horarios cambian. Pero aquí, pues no, a las diez o a las doce ya estoy en la cama porque ya estoy agotada porque me muevo mucho. Sí, pero exacto, que te mueves mucho ya con seis hijos, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si quiere preguntarte alguna cosita más o ya lo hacéis en privado. Ya le llamo yo mañana. Vale, pues hijo, con lo cerquita que estáis, desde luego, Manuela, yo creo que puede ser muy fácil y por los perfiles parece que, y ojalá, encajéis y acabéis ambos con la soledad. Te doy las gracias por llamar y te deseo mucha suerte, Manuela. Gracias, gracias. Muchas gracias por estar conmigo. Vamos con Remedios. ¿Qué tal? Bien. Bien. Remedios que viene de Pulpí, en Almería. ¿Cuántos años tienes? 59. ¿Viuda hace ya? Muchos años. 37 años. Un hijo de 35 años. Y asegura ya que el silencio de su casa le pesa demasiado. En ocasiones el silencio gusta, ¿verdad? Pero cuando ya empieza a pesar, es mucho silencio. Viuda muy joven, con tan solo 27 años, un niño muy pequeño, pero sola llevas menos tiempo. Sí, sola llevo cinco años. Cinco años. Estuviste mucho tiempo, tras quedar viuda, sin querer rehacer tu vida, sin conocer a nadie, recuperándote, me imagino. Sí. También criando a tu niño. Pero bueno, fueron pasando los años, el niño crece, la soledad pesa. Se marchó de casa, ya salió a estudiar, pues entonces ya cuando más empieza a notar realmente la soledad. ¿Conociste a dos parejas a través de internet? Sí. Y con los dos llegaste a convivir. Sí. Pero dices que en ambas ocasiones, por un motivo u otro, se acabó el amor. Se acabó el amor. Ya luego contaremos con más detalle. Has conocido gente en estos últimos cinco años, pero dices que no encuentras lo que buscas. ¿Qué buscas? ¿Está tan mal el mercado como dicen por ahí? Parece ser que sí. ¿Sí o no? Parece ser que el mercado está mal. ¿Sí o no? Confirma realmente que el mercado está muy mal. Lo confirmo. O no hay lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo quiero conocer. O sea, mi ilusión es conocer a una persona, una persona leal, una persona activa, una persona que quiera compartir. Para mí es fundamental. Pero que no quiere compartir pareja. O sea, ella quiere una pareja y que su pareja comparta con ella. No compartir su pareja con las demás. No, 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 no. Es que quizá hay algunos que ese pequeño detalle no lo entienden. No lo entienden, no, no. Cuesta, cuesta. Sí, les cuesta. Para estos chicos cuesta. ¿Tú lo entiendes, Pepe? Bueno, sí. Digamos que sí. Sí. ¿Cómo es que decides llamar al programa? Pues es algo que pensé hace un tiempo y dije cuando note que me pesa la soledad, llamaré al programa de Canal Sur. Y ese momento ha llegado. Y ese momento ha llegado. Y el programa te da confianza. Sí, lo veo hace mucho tiempo. Me río mucho con el programa, me divierte verlo. Y creo que es un programa que, creo no, a mí me transmite seguridad. Eres una mujer activa y llevas una vida muy ajetreada. Sí. Yo tengo una vida social muy activa. ¿Qué haces? Cuéntame. Pues participo en actividades sociales, me gusta todo tipo de manualidades, me gusta hacer ejercicio, caminar y luego el tema de reunión de amigos y amigas es constante. Te levantas muy temprano, andas, paseas. Tú quieres dejar claro que eres una persona feliz en tu día a día, pero que te falta algo. Quiero compartir esa felicidad que yo tengo compartirla con alguien. Llegar a casa y poder compartirlo todo. Ajá. Bueno, me imagino que tu familia te apoya, apoya la decisión de que vengas y estés aquí hoy, ¿no? Sí. Como la persona que más me interesa a mí, que me pueda apoyar y demás, mi hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Adrián. Adrián. Yo creo que podemos hablar con Adrián. Adrián, buenas tardes. Guau. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien a vosotros. ¿Qué te parece que esté aquí tu madre? Me parece genial. Sabe ella que soy primero que la apoyo y que ya lleva tiempo pensándolo en ir allí y por fin tomo la decisión. Ajá. ¿Cómo es tu madre? Pues madre, ¿qué te voy a decir yo? Nada más que te puedo decir cosas buenas. ¿Algún rasgo de su... Alguna persona muy alegre, muy sociable y bueno, si es que es la mejor madre del mundo, ¿qué te voy a decir yo? Una mujer que no lo ha tenido fácil en su vida, ¿verdad? Ha tenido complicaciones, sí. Ajá. Pero ha sabido salir adelante, que es lo importante. Y para ti, Adrián, ¿cómo debería ser la persona que pudiera acompañar en su vida a tu madre? Pues primero que sea buena gente y bueno, un plus sería que fuese parecido a ella a nivel de que le guste salir, que sea sociable y cariñoso. No sé, digamos lo básico, ¿no? Lo que cada uno querría, ¿no? Ajá. Remedios, algo para tu hijo, que está ahí. Que te quiero mucho, Adrián. Adiós. Adrián, gracias por atendernos, que sé que tienes que ir a trabajar, no llegues tarde por nuestra culpa. Un saludo, hombre. Un saludo. Adiós, mi amor. Bueno, Remedios, que nos contaba que es una mujer activa, que lleva una vida activa y sin embargo cuando llega a casa solo escucha esto. No me gusta nada. Es que esto es lo que peor lleva, ¿qué pasa? Ese silencio me hace venirme abajo. Y no, 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 cada vez me cuesta más. En estos cinco años que llevo sola, no he querido buscar nada porque me sentía bien, me sentía cómoda. Pero ya llevo un año en el que ya la soledad me está pesando y me apetece conocer a alguien similar a mí. Vamos, que tampoco, una cosa normal, una persona respetuosa, una persona sincera, una persona que sepa comunicarse, tampoco hay que pedir grandes cosas. Pues vamos, no, tampoco, solo lo que tú necesitas para acabar con la soledad. Vamos a ver si hay alguno de los señores que están viendo el programa, pues que esté interesado en este momento. Pues ya también tendrían que saber que Remedios nació en Pulpí, Almería, pequeña, de cuatro hermanos y única niña. Única niña. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Mi padre ha sido oficial administrativo del ayuntamiento de Pulpí y mi madre fue modista hasta que nació el tercer hijo. Ahí ya tuvo que dejarlo. Ahí ya lo dejó. A pesar de que tu madre pasaba temporadas enferma, reconoces tener buena infancia. Sí, he tenido una infancia muy bonita. ¿Tu madre tenía artritis? Una artritis reumatoide. Exacto. A veces tenía crisis, no podía hacer nada, pero padres luchadores, muy trabajadores, infancia bonita. En el pueblo jugabais lo típico, en la calle, en la acera. Lo que es una infancia de pueblo preciosa. Infancia, exactamente, con mucha convivencia. Pero con 10 años entraste en un colegio interno, ¿por qué? Porque mis padres querían, no solamente ellos, todos mis hermanos, los cuatro, hemos salido pronto de casa, ellos pensando en una mejor educación. Sin mal. Pero vamos, yo me iba los lunes al colegio y volví a los viernes. Sí, por tanto, dice, tampoco es que os le echara de menos. Todos los fines de semana estaba en casa. Estudiante. Normal. Normal. Pero erais muchas niñas, dices que tenías muy buena relación entre todas. Sí. Cuando se hace tanta convivencia, lo normal es que haya muy buena comunión entre las niñas. Tenías 14 años cuando cerraron el internado, pero tú no vuelves a casa. No. No fuimos, o sea, las chicas que estábamos en el internado, pues conseguimos domicilios particulares para convivir con familia. Y yo conseguí una familia estupenda y maravillosa. De hecho, a día de hoy creo que sigues teniendo relación con ellos. A cambio, tus padres le daban un dinero por lo que es la manutención y tal. Exactamente. Dejaste el instituto y no quisiste seguir estudiando. ¿Por qué? Bueno, fueron circunstancias a nivel de la enfermedad de mi madre. Y preferí quedarme ayudando en casa y trabajando en Pulpí. Y trabajando en Pulpí, así. Y con 20 años te pusiste a trabajar en la asesoría de tu padre. Dice, yo he aprendido trabajando, mi padre me enseñó. Bueno, pero no todo era trabajo, también salías con amigas a bailar. Sí, sí, sí. ¿Pero qué hacías? Yo siempre he sido muy marxosa. Me ha gustado la fiesta. Igual que me ha gustado cualquier actividad, también la fiesta también. Y además siempre ha sido muy sociable. Te gustaba la fiesta. Y recuerdas que te gustaba mucho Pink Floyd. Sí, me encantaba. Te encantaba. Una de las bandas de rock británico más exitosas de la historia de la música. Conocidas por sus canciones de alto contenido filosófico y mucha crítica social y política. Uno de los discos más conocidos, The Wall, El Muro, concebido como una ópera rock que cuenta la historia a través de todas las canciones que conforman el disco. Pero vamos a escuchar, maestro, pues la canción preferida de Remedios. ¡Gracias! ¡Gracias! Un icono de la música total, ¿eh? Sí, hombre, total. Todo un clásico. Bueno, con 16 años conoces a un chico que te gustó. Sí. Un chico que lo conoces en la discoteca. Guapísimo. Sí. De verdad, guapísimo. Guapísimo. Dice, me gustó sobre todo su físico. Era mayor que tú unos dos años. Sí. Bien, empezaste a salir, a conoceros. La relación duró varios años, pero dices que nunca lo viste como algo serio. ¿Por qué? Porque solamente yo en él veía a un físico y ya está. Una persona agradable, para bailar, para salir y tal, pero no mal. Sí, que era más bien atracción física, pero no le veías a un señor con los valores como para ser tu pareja pareja. No. Digamos. Para nada. Y, de hecho, creo que, ¿tampoco recuerdas cómo acabaste la relación? No. Finalizó... Pero finalizó... Sin más. Como, sin más, exacto, que tampoco fue algo importante para ti. No, no, para nada. Pero poco después sí que llegó alguien que le robó el corazón, ¿ah? Me ha robado el corazón, ella fue mi perdición, me estoy sufriendo, me estoy sufriendo, me ha robado el corazón, ella fue mi perdición, por ella muero, por ella muero. Y, ¿quién era él? Él fue el que fue mi marido. Él sí me robó el corazón. Ah, tu gran amor, ¿lo conociste con 19 años? Con 19 años. ¿Dónde le conociste? Pues en una fiesta de una barrillada de pulpi en La Fuente. ¿Pero dices que fue un flechazo para los dos? Sí, fue un flechazo. Nos presentó un amigo común y él había llegado de Barcelona, él había estudiado en Barcelona, había llegado a Huercalovera cuando cogió la plaza de Atez y nos presentó un... Recién llegado él, nos presentó un amigo en común y a partir de ahí todo feliz y estupendo. Todo feliz y estupendo. Fue uno o cuatro años mayor que ella, era de Guadix, pero sus padres habían emigrado también a Barcelona, había acogido una plaza de ATS allí en Huercalovera. Un noviazgo que recuerdas, dice, con mucho cariño. Sí, muy bonito, muy bonito, de verdad. Bonito. Fue muy bonito, muy bonito. Porque era una persona educada, respetuosa y tú también estabas muy enamorada. Sí. Realmente. Ambos tenían un carácter similar, hacía que tuvieran muy buena química y... El más serio que yo, yo más fiestera, había una unión buena entre los dos, ¿no? Sí, sí, compensaba, cuando tira uno de un lado y el otro de otro. Bueno, terminó fisioterapia, cogió una plaza en Almería, ¿no? Sí. Y, bueno, lo presentaste en casa. ¿Qué tal en casa? Bien, bien. Una aceptación muy buena. Muy buena, sin ningún problema. Y tú también conociste a la familia. Sí. Sin ningún problema. Fíjense que todo iba muy bien, pero algo pasó, a pesar de que el noviazgo iba muy bien, para que tu novio quisiera terminar contigo. Bueno, pues sí, porque tuvo un desprendimiento de retina, a consecuencia de un golpe, se le provocó un desprendimiento de retina y a raíz de ello le detectaron una enfermedad. Y esa enfermedad, pues, le iba a afectar a lo largo de su vida y él comentó que no quería complicarme la vida mía, que prefería romper la relación. Cosa que yo le dije que no. Exacto, te voy a decir, cuando a ti te dice, oye, yo tengo este síndrome, yo tengo este problema, mi salud va a ir en deterioro, lo normal será esto. ¿Tú qué dices? Que seguimos. Que no hay ningún problema, que yo voy a seguir contigo. Para nada, en absoluto. Lo que tenga que pasar, aquí estamos. Con 23 años te casas completamente enamorada. ¿Cómo recuerdas la boda? Muy bonita. Una boda con muchos invitados, con amigos, con familia. Muy bonita, muy bonita. ¿Lo pasaste muy bien de viaje de novios? Pues recorrimos media España en el coche. Nos fuimos por libres, sin control, con la guía Michelin, que es lo que entonces había. Claro, claro. Con la guía Michelin y hacer kilómetros y ya está. Y aparte que sin presión y sin una reserva previa, bueno, las reservas nos ayudan, pero antes... Nada, nada. ...que podíamos hacer ese tipo de cosas... Totalmente, ¿eh? Estaba muy bien, te sentiste muy libre, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Y al poco tiempo de casado, ¿tuviste descendencia? Pues sí, al poco tiempo, sí. Nos casamos en mayo y yo me quedé embarazada en octubre o tres, mamá. A los seis meses te quedaste embarazada de tu niño, embarazo estupendo, parto normal, niño estupendo, todo maravilloso. O va de lujo. Dices que en tu matrimonio todo iba bien, pero que a ti no te dio tiempo a ver la parte negativa. No, no me dio tiempo. Por desgracia no me dio tiempo. Sebastián enfermó. Porque él era un hombre y dice, como marido, perfecto. Como padre, estupendo. Es que no dio tiempo a ver nada, nada negativo. No dio tiempo a nada. Si me casé con 23 años y con 27 estaba viuda, pues imagínate. Porque a los tres años de casado este síndrome, el síndrome de Marfan, dio la cara de nuevo. Sí, dio la cara. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Dio la cara y ya la afectación era en el... Tuve un aneurisma de aorta que hubo que intervenir. La intervención salió bien, pero hubo una mala suerte y pilló una infección de quirófano. Lo cual estuvimos nueve meses de hospital y a los nueve meses falleció. Así fue. Una tragedia. Derrumbaste por completo. Imagínate. Pero tenías a tu familia. Tuve la gran suerte, la gran suerte de... De ver. Porque yo creo que pueden haber pasado 37 años, pero... Estas cosas que marcan toda una vida nunca... Nunca se olvidan y nunca se pueden contar de una manera en la que no te emociones. Imagínense cómo se quedó ella, completamente enamorada, súper joven, un niño tan pequeño. Y si no es por tu familia, no sales adelante. Es cierto, es cierto. Si no... Tuve la gran suerte de tener a mis padres, a mis hermanos, a mis suegros... Muy, muy, muy pegaditos a nosotros y con el apoyo necesario. Cuatro años fatal. Cuatro años muy malos, con medicación, sin ganas de nada, ni de existir. Pero tu hijo también era una licencia muy importante. Gracias, gracias, Adria. Madre mía. En este caso es que por el niño tienes que seguir adelante. Te agarraste a él. Fuiste a vivir a casa de tus padres cinco años. Los que hicieran falta. Para encontrarte arropada y con fuerza. Y más tarde, a los cuatro años, tus padres fueron los que necesitaban de tu ayuda. Ahí habían cambiado las tornas. Sí, necesitaron de mi ayuda y volví a Pulpí. Me lo pidieron y ya está. Durante muchísimo tiempo no pensaste en rehacer tu vida. No. Ni ganas. Ni ganas. Ni cuerpo. No. Tu vida era tu trabajo, la casa, cuidar del niño. Mi niño ya está. Mis padres ya está. Tus padres y poco más. Sí, yo salía de fiesta con mis amistades y tal, pero ya está, sin más. Sin más, sin más expectativas. Pero los años van pasando, como hemos dicho al principio. Tu hija se hace mayor, tu hijo se independiza. Y ahí sí que empiezas a encontrarte sola. Sí. Remedios. Ahí es cuando empiezas a notar ese silencio horroroso que notas al abrir la puerta de casa. Y esa soledad para comer, para cenar, para ver la televisión, para dormir, para todo. Y ese silencio, pues, llega un momento en el que se te hace difícil soportarlo. Tan difícil fue que el hijo fue el que le animó a cambiar de vida. Y tras 20 años sola, la sonrisa volvió a su rostro y nos va a contar de qué manera, tras esta pausa. ¡Qué maravilla y qué receta más sencilla estamos preparando! Tengo mil historias que contarte aquí en el programa Garantía de Alegría. Y sobre todo, oye, que con un público como Conil de la Frontera hoy, la verdad es que tenemos mucha alegría. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¡Bien! Bien, así me gusta. Como los tomates. ¿Como qué? ¿Los tomates? Los tomates, ¿eh, Conil? Quiero tomates, yo también. Bueno, a ver, Remedios, vamos a seguir hablando contigo. Que le recuerdo así rápidamente que viene desde Pulpí, en Almería, 59 años. Viuda, hace ya 37, con un hijo de 35 años, que ya estamos criaditos, con el que hemos hablado también. Una mujer a la que el silencio en casa, ese silencio que le pesa cada día más, hace ya imposible continuar ni un día más sola. Cinco son los años que lleva sola. Nos estaba contando que también había tenido dos relaciones, dos caballeros que conoció a través de internet. Nos contaba también una infancia bonita, única niña, padres trabajadores, buenas personas, mucho tiempo en el internado, con muy buena comunión entre las niñas. Cuando salió del internado, bueno, y más tarde ya dejó de estudiar, se puso a trabajar en la asesoría de su padre y conoció a un chico que le rebó el corazón. Hubo flechazo con este chico. Él, en un momento determinado, quiso dejarte, él tuvo un desprendimiento de retina. Eso hizo, gracias a los médicos y a los reconocimientos a los que se vio sometidos, que le descubrieron un síndrome que iba a afectarle poco a poco a su salud. Ella en ningún momento pensó en dejar esa relación, todo lo contrario. Se casaron, tuvieron a su hijo en poco tiempo, todo iba muy bien, hasta que desgraciadamente este hombre tuvo un... Un empeoramiento. Un empeoramiento de la salud. Se le complicó el corazón. El corazón y falleció, desgraciadamente, muy joven, con tan solo 31 años, ella con 27. Le costó cuatro años recuperarse, pero siempre contó con el apoyo de su familia, con un hijo maravilloso, el que había que salir, sacar adelante. No pensó en rehacer su vida durante mucho tiempo y decía yo que tras 20 años sola, y por eso sonaba esa canción de Ana Torroja, la sonrisa, volvía a tu rostro porque empezaste a hablar con un señor que vivía muy lejos, pero que te gustó. Sí. Este señor era del norte. Del norte. Viudo. Tú te ilusionaste con él porque dices que era un señor agradable. Agradable, con una bonita conversación, una persona preparada. Bien. ¿Que te llegó? Sí. Bien. Él ya estaba prejubilado. Sí. Y decidió venir a conocerte a ti. Ajá. Bueno. Y... Vino a una primera vez, pasó aquí unos días y volvió. Esa primera cita, ¿cómo fue? Porque hoy hay veces que por internet, en las relaciones sociales también lo digo, una conversación telefónica nos puede tener muy ilusionados, pero cuando ahora ya se presenta la persona aquí en cuestión, pues no te gusta cómo come, no te gusta cómo reacciona ante determinadas cosas. No, fue bien. La primera cita fue bien, pasamos un fin de semana creo que fue y volvió a su tierra. Nos volvimos a ver posteriormente al poco tiempo, hasta ya una tercera vez que ya decidimos de que se quedara en Pulpí. En Pulpí porque además ya tu hijo se había marchado. Estaba estudiando fuera y bueno, pues tú tenías esa libertad que te apetecía ya. Ah, primeros años de relación, buenos remedios. Bien, 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 muy bien. Muy bien. Ya el último año hubo ya desencanto, desinterés, por ambas partes. Pero sin nada, por nada en concreto, en general. Pero a ver, porque también dices que tú estabas muy cómoda, o sea, tú te sentías cómoda, estabas a gusto, pero ¿tú te sentías enamorada? No. No, yo me he sentido enamorada una vez en mi vida. Que ha sido de tu marido. De mi marido. Primeros años, por tanto, con este señor agradable, bien, pero poco a poco la relación se fue enfriando. ¿Por qué? ¿Por parte de quién? No, por parte de los... O sea, se deterioró sin más. Se deterioró, sin más. Sin saber por qué, bueno, se fue enfriando. Sin una excusa justificada, quiero decir, el desgaste de la relación... Se desgastó y ya está. Y ya está. Y decidimos ambos... Él se fue a su pueblo y tú te quedaste también en tu casa. O sea, que no... Sí. Años después, ¿volviste a conocer a otra persona a través de internet? ¿De dónde era? ¿Cuántos años? De Murcia. Y bien, muy bien. Educado, familia fantástica, viudo. Con una familia magnífica, con unos hijos estupendos. Y hemos tenido una relación muy bonita. Pues hasta que... Primero empezaste a salir los fines de semana. Sí. Congeniado y bien, porque claro, es importante decir, bueno, vamos a ver, congeniamos, no congeniamos. Pero a los pocos meses de conoceros pasó algo que te hizo replantearte muchas cosas. Sí. Pocos meses de conoceros. Sí. ¿Qué te pasó? Sí, nos conocimos en febrero y en diciembre me diagnosticaron un cáncer, un cáncer de mamá. Y yo decidí, pues, explicárselo a él la situación y romper la relación. Porque no quería que volviera a pasar por una situación, porque él también era viudo, había pasado por una situación crítica con su mujer y tal. Y yo no quería que volviera a pasar otra vez. A pasar él por esto que ya había ocurrido. Sí, pero no, él me dijo que no, que seguía para adelante, que seguía. ¿Seguiste? De hecho, te tenías que dar la quimio en Murcia, ya te quedaste instalada ahí en su casa. Dices que te cuidó muchísimo. Muchísima, muchísimo. Es una persona a la que jamás, jamás podré olvidar, porque me dedicó varios años de su vida a mí y a mi enfermedad. Y la enfermedad de un cáncer no es fácil soportar al enfermo, no es fácil. Es que no es la parte física. Tenemos momentos muy, muy delicados, porque hay un deterioro muy grande. Es psíquico, es físico y no es fácil, no es fácil. Y bueno, pues contigo pasó esa etapa más fea, más dura, más difícil, pero cuando estabas mejor, te esperabas por casualidad de algo que a ti no te gustó. Sí, hubo algo que no... un comentario que no me gustó y decidí dejar la relación. Lo mejor, cada uno por su lado e intentar llevarnos como... intentar seguir teniendo un recuerdo muy bonito. Vale. Bueno, él quiso continuar la relación, tú ya no quisiste. De esto hace ya cinco años lo que hemos dicho. Sí. Y ya estás preparadísima para encontrar otro caballero que sea común. Pues yo quiero encontrar a una persona, una persona leal, una persona con ilusión, una persona que tenga claro lo que quiere. Que tenga claro lo que quiere. Porque creo que tenemos edad, ¿no? Creo que tenemos edad, ¿no? ¿O no? Pues no, porque creo que van a peor. Van a peor, ¿verdad que sí? Estoy contigo, estoy contigo. Yo creo que me encuentro en el mercado. Raúl dice que no, que en el almacén no hay nada. No hay nada, Raúl. Raúl, de verdad. Pero si hace poco empezó la temporada, esto tenía que estar efervescente. Con conversación. Sí, sí, sí. De cerca siempre hablamos de por ser un poquito más fácil. Sí, bueno, pero que tampoco me importa. Que tú mides 1,70 metros, que tú no eres chica. No, yo no soy chica, no. Si fuera un poquito... Bueno, aquí está. Y el sobresalto que ha pegado Lola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Pepe. Pepe, gracias por llamarte. Yo no todo el mundo me llamo Pepe. ¿El qué, perdón? Digo que me llamo José, pero que todo el mundo me llama Pepe. Pues Pepe. Ah, muy bien. Venga, pues si todo el mundo te llama Pepe, te dejo hablando con remedio. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué? Dígame. ¿De dónde eres? Yo soy de Uruguay del Río. Ah, bien. Bonita zona. Seguita. Bonita zona, bonita zona. No está mal. ¿Qué edad tienes? 68. No me he enterado. 6, 8. 6, 8. Ajá. Vale. ¿Tu estado civil? Soltero. Muy bien. ¿Eres activo? Pues sí, bastante. Muy bien. De cerca, ¿no? Sí. Porque eres de Olula del Río. Si no me equivoco. Tenemos unos 60 kilómetros por ahí. 60, 60, 70. No es mucho. Está ahí muy cerquita, vamos. Ajá. ¿Fumas? Eso. No, 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 no. Fundamental. ¿Y eres un hombre conversador? Yo no sé si eres un hombre también con inquietudes o... Pues sí, algunas tengo por ahí, sí. Vale. Muy bien, Pepe. Pues, Pepe, exacto. Pues muchísimas gracias por llamar. A ti por estar ahí. Y ya hablamos, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Cuando quiera, aquí estoy. Gracias, Pepe. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos marchamos deseándole lo mejor a nuestros invitados. Muchísima suerte a esta parejita que os he atraído. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con él. Ha sido un verdadero placer. Y gracias también a Pepe de Arrosa. Gracias, Eva Ruiz. Que te veremos esta noche. A partir de las 12, ya lo sabes. Esta noche a las 12 te vemos otra vez, pero ahora ya estamos nosotros ya, expectantes ya, por empezar Andalucía Directo. Y creo que hoy nos toca saludar... Saludar a tu amigo, Pepe. Hombre. A Modesto Barragán. Presentador más elegante al este del Edén. Mi querido Pepe, sabes que siempre me alegra verte. Esta noche estaré pendiente de ese especial asunto del cual nos ocupamos de lleno en un día triste, porque hoy tenemos que contar San Juan del Puerto, los restos mortales. Ojalá hay que contar las 15. Qu badr 있는 UI. Ahí está en el momento Zoom.